La mirada de Dios al mundo de hoy de Diego Leverone Introducción En este ejemplar podrás encontrar las palabras provenientes de un alma que despertó su conciencia y a través de la contemplación comprendió los aspectos de la creación. Muchos son los caminos que llevan al ser a encontrar la verdad, en las palabras que a continuación podrás encontrar, tal vez tu ser, si así lo desea, pueda comprender que todo yace en su interior. Tú eres Dios, al igual que los seres que están a tu alrededor y todo lo que se encuentra en la creación. El creador y la creación son parte de un mismo todo en manifestación. Tú crees estar separado del creador, pero eres parte del creador y la creación, viviendo en individualidad tu experiencia personal de evolución. La luz yace latente en tu interior, y si tu alma siente que hay algo que debes encontrar, es porque sabe la verdad, esperando en silencio a que tu conciencia se expanda y puedas despertar. Mi ser desea con mucho amor que puedas descubrir los mensajes sutiles que podrás oír en esta obra para que encuentres tu propósito de vida y la razón de tu existencia en este maravilloso lugar en el que te encuentras hoy, no por casualidad. Capítulo 1. Una explicación racional. Desbordado por sentimientos que no podía comprender, tratando de encontrar una explicación a los acontecimientos que se repiten en la humanidad, siempre me pregunté, ¿qué respondería Dios a esas preguntas que todos nos hacemos y nadie puede contestar? Esa idea, resonaba a través de los años en mi ser, sin imaginar que, en un determinado momento, la vida que conocía como real, se desvanecería de forma sideral. Cuando el conocimiento adquirido, es superado por los acontecimientos recibidos, la mente no encuentra explicación y colapsa su comprensión. En ausencia de la mente racional, sin ideas, en un silencio total, la conciencia se expande y la sabiduría en nosotros se ha de manifestar. Solo soy un ser más, de los muchos que tuvieron la posibilidad de trascender la oscuridad y encontrar esa luz, que yace en el interior de todos por igual. Somos como sintonizadores de radio en esta realidad, si vibramos en amor y paz, el Creador transmite de forma adecuada las respuestas y conocimientos que debemos incorporar. Para nuestro bienestar, el de nuestros seres queridos y el de toda la humanidad. Luego, se manifiesta la necesidad de compartir, con amor y en total desapego, a los seres que lo puedan incorporar. Con el anhelo de que todos los seres, encuentren su luz interior en esta hermosa humanidad. Cada ser es un engranaje fundamental, somos una extensión del que nos supo crear, experimentando la creación en forma individual. En el interior de cada ser hay una razón, o propósito por el cual está en este lugar, encontrarlo es la misión de cada uno, y lo mejor que pueda pasar. Las palabras que podrás oír a continuación, no provienen de la mente racional, son dictadas por la conciencia que guía mi vida, y las sincronicidades que hicieron posible que estuviera en este lugar. Nada en este mundo es casual, si estás oyendo estas palabras, tal vez es porque a ti debían llegar, y el universo las envía de forma que las puedas incorporar. Capítulo 2. El sueño de la vida. Los seres de la humanidad creen estar viviendo en libertad, pero solo estamos en el sueño que nosotros mismos supimos crear. Ante los ojos del Creador no existe ni existió jamás una división, solo es una creación de la humanidad, pretendiendo ordenar la vida de los demás. Sin imaginar que esa separación los alejó de la verdad. ¿Cómo se puede dictaminar el valor de algo que no se puede comprar? La Tierra es el hogar de la humanidad, pero los seres lograron hacer muros invisibles, delimitando espacios que jamás pudieron comprar, luchando batallas innecesarias para conquistar más lugar del que podrían utilizar. El conocimiento se utilizó para generar formas eficientes de educar, a los que recién llegaban a la humanidad, de forma que, la programación mental estuviera impresa de generación en generación, y jamás se supiera la verdad. Solo son manipulaciones de los humanos para dominar a una sociedad, sometida a todo tipo de situaciones, en la que les resulta muy difícil vivir en libertad, con amor y felicidad. Llegó el momento de ver la verdad. No existen divisiones, ni diferencias entre los seres de la humanidad, todos son parte de la misma creación, manifestados en forma individual. En el océano, las gotas de agua forman la totalidad, pero mientras está en esa totalidad, la gota no lo podrá notar. Tú eres parte del creador, solo que la mente racional no lo puede interpretar. En el interior de cada ser, está latente la semilla de la divinidad, esperando a que puedas despertar. La humanidad vive en una ilusión difícil de mantener en la actualidad, después de los acontecimientos con el virus que paralizó a la sociedad, muchos se comenzaron a preguntar. ¿De qué sirve acumular, estar lejos de los afectos o viviendo una vida de infelicidad, generando para gastar, en muchas cosas que realmente no vamos a utilizar? Los velos de la ilusión en que se encuentran, se desvanecen cada día más. Era necesario, salir de esa rueda interminable de vivir muriendo cada día, creyendo que en la vida nada podría cambiar. La vida es cambio y jamás se detendrá. Debemos fluir con el cambio y vivir en total armonía con la humanidad. Cada uno, con cada acto y decisión, va creando su propio destino. Si estás dispuesto, tu vida desde este momento puede cambiar y convertirse en lo que siempre soñaste. No hay límites que no se puedan alcanzar. Los límites son solo una creación mental. Cuando vences tus miedos, podrás manifestar y atraer a tu vida más de lo que puedas imaginar. Los seres humanos crecen con la enseñanza de que todo en la vida mucho trabajo debe costar, pero eso no es verdad. Solo son limitaciones que inculcan, sin saber el daño que causarán. Los más grandes inventos que cambiaron para siempre la manera de vivir en el mundo, fueron realizados por seres que no se conformaban con la realidad que se suponía que debían aceptar. La mente es una máquina sin igual, solo que muchos no la saben utilizar o la dejan en total dominio de sus vidas, perdiendo el control de la realidad. Una computadora perfecta como la mente debe realizar las tareas que sean necesarias para la supervivencia y los trabajos que la requieran, luego debe descansar. Pero los seres dejan la mente trabajando hasta en los momentos en que deben disfrutar, perdiéndose el presente que es lo más importante que siempre tendrán. Identificarse es la perdición del ser humano, no eres el personaje que creó tu mente, con las letras del nombre que eligieron tus padres. Eres mucho más, solo que no lo puedes observar. La mente solo logra identificar, clasificar y ordenar todo, pero la vida es un flujo de acontecimientos que cambian a cada instante y no es posible detenerlo jamás. Cuando dejas libre tu mente, los pensamientos te pueden avasallar, olvidándote realmente de que eres tú, el ser más importante y para el cual la mente debe trabajar. Si miras una película, olvidando que tu ser está en ese lugar, te pueden invadir sentimientos de tristeza o alegría, dependiendo del material que en la pantalla puedas observar. Muchos olvidan su ser, y creen que la realidad que su mente proyecta, es una película que solo deben observar, pero son los protagonistas y solo deben despertar. Es momento de comenzar a ser el protagonista de tu realidad y vivir la vida que mereces de ahora en más. Capítulo 3. La ilusión de separación. Creemos estar separados de los demás, sin notar que jamás nos podremos separar. Todos somos parte de la misma energía que nos supo crear. No existe tal separación, ni existió jamás. Científicos de todo el mundo pudieron comprobar, en miles de experimentos, cómo influye el estado anímico de los seres con respecto a todo lo que los rodea. Mediante electrodos de máxima sensibilidad, colocados en plantas, animales y hasta en un tazón de yogur, con sus microorganismos dentro, pudieron comprobar cómo se modifica la energía de cada uno, basándonos en los pensamientos del ser que tenían enfrente. Los humanos poseen una energía sin igual, capaz de alterar el espacio que los rodea, y de afectar a otros seres en su realidad. Los pensamientos positivos generan sensaciones de felicidad. Estas mismas se transmiten por vibraciones a los seres sintientes, ayudando a modificar y mejorar las sensaciones de los demás. Las emociones y sentimientos más poderosos provienen del corazón, se comprobó, que el corazón envía más información al cerebro, de lo que jamás se imaginó. Debemos escuchar al corazón y las vibraciones del amor. En el interior de cada ser hay amor, solo que muchas veces solemos bloquear esos sentimientos con pensamientos de racionalidad o cuestiones inculcadas por las doctrinas de la sociedad. Cada uno es capaz de cambiar su realidad, solo debemos dejar aflorar el amor que en nuestro interior está. Muchos seres llegaron a poseer más de lo que pudieron imaginar, dinero, fama, poder y reconocimiento mundial, pero solo algunos pudieron notar la verdad, cambiando para siempre su vida y la de algunos más. No podían dormir en sus mansiones de lujo, sabiendo que en todo el mundo hay miles de niños, hombres y mujeres, muriendo de frío, sin comer o en condiciones de pobreza extrema. El amor de sus corazones los hizo actuar, creando muchas obras para poder ayudar a los que no podían cambiar sus vidas. Es una sensación descrita por miles de seres, mucho mejor que acumular la fama o todo lo que el dinero pueda comprar. Poder por medio de una acción cambiar la vida de alguien más, es una caricia al alma que nada más la puede dar. Muchos se preguntan, ¿por qué la gente no se involucra más en ayudar a los demás? Y la respuesta, es fácil, porque desde niños se nos enseñó a acumular y no pensar en los demás. Todos siguen patrones y muchas veces, no se detienen a cuestionar, si lo que realizan diariamente, es lo que desean o solo es parte de la costumbre inculcada por la sociedad. Al comienzo de las civilizaciones, los nativos vivían de forma muy organizada, en todo el mundo por igual. Los cazadores más fuertes, se dedicaban todo el día a traer las presas que comerían, distribuyendo la comida de todos por igual. En esos momentos, los enfermos, los débiles y todos los que no pudieran cazar, compartían la comida y sobrevivían en una sociedad regida por el amor y la igualdad. El instinto humano llevó en un momento de ira a un cazador a preguntarse cómo es posible que todo el esfuerzo del trabajo de cazar sea disfrutado por todos por igual. En ese momento, este cazador se separó de la tribu y comenzó a acumular sus alimentos en un lugar lejano donde creó su nuevo hogar. Poco tiempo después, los cazadores de otras tribus, en todo el mundo, de igual manera, se alejaron acumulando de forma individual los alimentos para la supervivencia de su hogar. Desde ese momento en la antigüedad, en el comienzo de los tiempos donde los seres se comenzaban a civilizar, los más débiles comenzaron a colapsar, muriendo de hambre, frío o enfermedades que se podrían evitar. Irónicamente, muchos ancianos de las tribus primitivas aconsejaban a los más pequeños a acumular, para no perecer por falta de alimentos, frío o enfermedad. Con el paso del tiempo, los más fuertes dominaban la sociedad sin prestar atención a los más necesitados, ya que éstos no eran dignos ante sus ojos y sus creencias de piedad. Se fue perdiendo la unidad, olvidando que todos son hermanos de sangre y tienen los mismos sentimientos que los hacen andar. No es importante las habilidades que cada uno posea si sólo las utiliza para su beneficio personal. Compartir con amor y ayudar a los demás es la razón por la cual los humanos estamos en este lugar, sólo que lo olvidamos por la obsesión de reconocimiento en la sociedad. El amor es capaz de cambiar la vida en la humanidad, si todos nos unimos, no hay barreras que no podamos superar. Es la verdadera razón por la cual nuestras almas están en este lugar. Capítulo 4. La frescura original. Al nacer, todos llegamos de forma original, pero con el paso del tiempo, sólo en una copia la mayoría se convertirá. Los niños llegan con una frescura e inocencia difícil de encontrar en cualquier otro ser en la sociedad. Debido a los conceptos y las influencias que los mayores o tutores les inculcaron, los pequeños van perdiendo la espontaneidad y sus ganas de cambiar, se adaptan a vivir en un mundo donde muchas cosas no comprenden, pero que, a la vista de los demás son correctas. De esa forma, siguen patrones para poder encajar en la sociedad, convirtiéndose en copias de muchos otros que viven creyendo que nada puede cambiar, lejos de soñar y hacer realidad los motivos por el cual sus almas eligieron encarnar en esta hermosa experiencia terrenal. Pero también, hay muchos que no pudieron encajar en la sociedad, su rebeldía o soledad, los llevó a estar lejos de los demás, yendo en la dirección que su corazón los pudiera llevar. Estos seres, muchas veces fueron los que cambiaron la manera de pensar, de muchos en la sociedad, negándose a los conceptos impuestos, realizando actos e innovaciones invaluables. Todos tienen en común, su amor y pasión, de forma incondicional, por los sentimientos y las acciones que su corazón les ha de dictaminar. Si los seres de esta humanidad pudieran sentir, las señales que provienen del corazón, sus vidas serían muy diferentes, a la que hoy han de llevar. Estarían guiados por esa intuición, que sólo el amor puede brindar, y los límites se desvanecerían de forma instantánea, en quien tuviera esa oportunidad. Confiar en esa voz interior, que sólo cada ser puede escuchar, nos puede llevar a realizar actos, más allá de lo que alguna vez pudimos imaginar. Los límites son una barrera invisible, que sólo la mente debe superar, para poder estar en libertad. Cuando la vida como la conocemos y a la que nos acostumbramos, creyendo saber cómo sería cada día en particular, colapsa o cambia de manera rotunda, la mente no encuentra explicación, creyendo no poder seguir viviendo en esta nueva realidad. Pero muchas veces el universo, ayuda de forma adecuada a cada ser, para encontrar el verdadero camino, por el cual está en este lugar. Todos tenemos un propósito de vida y un talento único, sólo lo debemos encontrar. Cuando los caminos no son adecuados, para la evolución que el alma vino a buscar, el destino y sus sincronicidades, actuarán de forma sutil, para poder encaminar la vida de ese ser, que no se animaba a cambiar su realidad. Nada es casual, todo es parte de lo que debe pasar. Estos procesos ayudan a que el ser tenga un despertar espiritual, volviendo a recordar, y desvaneciendo el velo que no permitía ver con claridad. Son procesos difíciles de comprender, para la mente racional, que sólo cree en lo que ve, o lo que de forma lógica se puede explicar, pero es tan grande la sensación de bienestar, que no encuentra lógica a las vivencias, o experiencias por las que ha de transitar. La razón más importante, por la cual tu ser está en este lugar, es que recuerdes, que eres mucho más del cuerpo y la mente, con la que te sueles identificar. Eres mucho más que los sentimientos y emociones, que siente el cuerpo que has de cargar. Tú eres energía de la creación, la luz que brilla en tu interior, es capaz de iluminar más de lo que puedas imaginar. Cuando se produce el despertar espiritual, la mente, poco a poco, deja de interpretar todo lo que no puede explicar, y se comienza a relajar. Cuando la mente queda sin explicación, los pensamientos disminuyen su caudal, y es en ese instante, donde la conciencia comienza a expandirse en tu interior. La conciencia, es la mayor guía que puedes encontrar, en esta experiencia terrenal. Cuando tu conciencia se expande, encuentras las respuestas, a preguntas que nunca creíste poder contestar. Imagina que tu ser es una radio, muy especial, en el instante que tu conciencia se expande, puedes sintonizar, la frecuencia de la conciencia de la fuente universal, de todo lo que es, fue y siempre será. Es una experiencia muy difícil de explicar, es como definir el sabor de una fruta en particular. Las palabras, te pueden hacer vislumbrar una idea de lo que se puede experimentar, pero, solo cuando tu paladar pueda degustar el sabor, recién comprenderás lo que tantos te trataron de explicar. Es necesario tratar de dar explicación, a lo que no se puede explicar, para que cuando tu momento llegue, sepas que se trata de esa hermosa y única experiencia, por la que tu alma está en este lugar. Luego llega el amor incondicional, por todo y todos los seres sintientes de la humanidad, tu ser, está en una vibración de amor sin igual, en conexión con la fuente que lo supo crear. Capítulo 5. Dios. La fuente original, el Padre, la Divinidad, la Deidad o muchos nombres más, las religiones y los humanos le supieron dar, a la energía creadora de todo lo que es, y no se puede nombrar. No existen palabras para nombrar a una energía tal, pero, para poder comprender o asimilar, lo que no tiene comprensión racional, se trató de buscar nombres creyendo que de esa forma se podría nombrar. Los seres sintientes somos como gotas en el mar, formando parte de la totalidad, pero sin poderlo notar. Una gota forma parte de las olas, las nubes, la lluvia y al caer, retornará nuevamente a la totalidad, sin darse cuenta de que siempre fue la misma energía, manifestada en diferentes expresiones. Los seres sintientes somos parte de la misma fuente que nos supo crear, manifestados en diferentes expresiones, viviendo nuestras experiencias en singularidad, pero más conectados de lo que podamos imaginar. Muy pocos tomaron conciencia de la realidad, esa misma que los grandes maestros quisieron mostrar, y algunos lograron modificar, para beneficio personal o de las religiones, que después de estos maestros lograron formar. La realidad, es que todos y todo en este plano terrenal, somos un fractal de Dios o la fuente de la creación, aunque nuestros sentidos no fueron creados para percibir esta gran verdad. La separación es un concepto creado por la humanidad, para tener control sobre los seres, y crear una dependencia emocional. Yo, tú, él y ellos, somos una misma energía vibrando en este universo, en una frecuencia que permite podernos manifestar, creyendo ser diferentes, pero nada más lejos de la verdad. Todos somos uno, viviendo cada experiencia de forma individual. La vibración de cada ser está conectada a los demás, son frecuencias sutiles que no se pueden visualizar, pero se perciben cuando estamos en paz. Tus vibraciones, afectan a los demás seres sintientes, las plantas, los animales, el agua y los humanos, pueden percibir tus vibraciones, cambiando su realidad. Comprender que no existe el afuera o adentro, es despertar. El tú y el yo no están separados, siempre fueron uno y siempre lo serán. La energía creadora ve a la humanidad como parte de la totalidad, sin comprender, por qué se empeñan tanto en separarse de los demás, son como gotas, sin entender que son parte del mismo océano en el que están. El otro es parte de ti, viviendo su experiencia en esta realidad, por esa razón, el daño que a otros provoques, a ti es realmente a quien dañará. El universo, solo actúa en consecuencia a cada decisión que tomes, convirtiendo esa decisión en acción, y esa acción una consecuencia positiva o negativa siempre tendrá. Actuar desde el amor, es la mejor manera para vivir en esta realidad, sabiendo que todo es perfecto, que estás en el lugar y en el momento correcto, para la evolución y el aprendizaje, que tu alma vino a buscar a este plano terrenal. Eres mucho más de lo que crees y pronto lo sabrás. Capítulo 6. El conocimiento no es sabiduría. El conocimiento y la sabiduría son dos cosas muy diferentes, y muchas veces se suelen malinterpretar. El conocimiento proviene del exterior, de las experiencias vividas, las lecciones aprendidas y los estudios que cada ser pueda incorporar. Pertenecen a la mente y están conectados con el tiempo y la racionalidad. Muchas culturas solo cultivaron el conocimiento, creando un exterior magnífico, ante los ojos que pudieran observar, manifestando estructuras, estética y confort sin igual, pero olvidaron cultivar el interior, viéndose este en total abandono y oscuridad. Otras culturas solo cultivaron la sabiduría que proviene del interior, y está fuera del tiempo lineal, en completa conexión con la fuente de la creación o Dios. De esta forma, experimentaron una gran expansión de la conciencia, aunque olvidando por completo el exterior, de modo que éste se fue empobreciendo, quedando en ruinas a punto de colapsar. Solo en equilibrio una cultura podrá progresar, y vivir sin desaparecer, como lo hicieron muchas en la antigüedad. Los seres debemos utilizar el camino del centro para transitar. El conocimiento se debe emplear en el mundo exterior o cotidianeidad, luego al finalizar las tareas, volcarse a la meditación y cultivar la sabiduría interior, expandiendo la conciencia a su máxima expresión. Un ser total se podrá formar, utilizando la sabiduría y el conocimiento en su realidad. Estos conocimientos que te son revelados, permitieron a muchos seres romper los patrones, que no les permitían evolucionar. Ahora, es momento de expandir la conciencia y cambiar tu realidad, manifestando la vida que mereces y solo tú puedes lograr. Capítulo 7. La eternidad. Lo eterno es una energía sutil, que no se puede contemplar con los medios de lo temporal. Para que la mente pueda comprender, en este plano el cuerpo, la naturaleza y todo lo que posea vida es temporal, y en algún momento se desvanecerá ante los ojos, aunque en realidad se transformará. Tu mano es temporal, por esa razón, no podrá tocar el alma que es intemporal, tus ojos son temporales, no podrán ver las energías del espíritu intemporal, tus oídos son temporales, y por esa razón, no podrán escuchar las frecuencias sutiles de lo que escapa al tiempo. Solo a través de tu interior, en conexión con el alma, podrás apreciar y disfrutar de lo intemporal que rodea a tu ser, y es la experiencia más hermosa que te puede suceder, llamada iluminación o despertar espiritual. El éxtasis invade el ser que lo experimenta, y ya no vuelve a ver la vida de la misma manera, comprendiendo que hay muchas cosas maravillosas, que solo se pueden apreciar estando en paz, en sintonía de amor, hacia todo y todos en esta realidad, aceptando las situaciones y vivencias, como una gran oportunidad, para el mayor bien de su ser y de las almas involucradas. Recuerda que eres el observador de tu realidad, eres el que observaba a través de ese niño, en tu infancia al llegar, que observó a través de ese adolescente, y ese adulto por igual, observando todos los procesos de tu paso por el mundo, hasta la vejez, pero siendo el mismo, aunque no lo puedas notar. Tú eres esa conciencia eterna, que observa todo lo que transcurre en la experiencia en la que estás, pero te sueles identificar con lo temporal. No eres el cuerpo, éste está cambiando continuamente, y en algún momento trasciende. No eres tus pensamientos, éstos son adquiridos a través de los años, y continuamente cambiarán. No eres tus emociones, éstas sólo son parte de las circunstancias que te tocó atravesar, y cuando éstas cambian ellas también lo harán. Eres un ser eterno, que no puede recordar la razón por la cual emprendió este maravilloso viaje, a este plano terrenal, pero todo eso está a punto de cambiar. En tu ADN está grabada la esencia de ese ser eterno, y está programado tu despertar. Estas palabras son sólo una luz, enfocando al lugar donde debes observar. No existe la casualidad, si estás oyendo estas palabras, seguramente el universo y sus sincronías a ti las hicieron llegar, utilizando al ser que las escribe, como un sintonizador y catalizador, para compartir con amor esta verdad, a los seres que la deban incorporar, para su beneficio personal, el de los involucrados en su vida, y el beneficio de toda la humanidad. Tú eres un engranaje fundamental en la gran rueda de esta realidad, sólo que no estabas consciente, de la razón por la cual estás en este lugar. Tienes muchos atributos que te hacen un ser excepcional, desarrollarlos con amor y pasión, provocando cambios positivos en tu vida y la de los demás. Con amor todo puedes cambiar, crear un nuevo mundo, está en tus manos, sólo cambia tu vida y el mundo cambiará. Capítulo 8. El poder del ego. Los seres vivimos creyendo ser algo que no somos, el ego que yace en el interior, nos lleva a realizar acciones y comportamientos, muy diferentes a los que realizamos, si estuviéramos en control. El ego o egoísmo, como realmente se debe llamar, cubre de máscaras al ser por demás, tratando de realizar todo acto en beneficio personal, sin importar la circunstancia en la que el individuo se vaya a encontrar. Es un estado, que el propio ser no puede notar, muchas veces disfrazado de amor, amistad, comprensión o bondad. El mecanismo de la mente siempre lo disfrazará, con las máscaras adecuadas para la situación en la que el interesado, se vaya a encontrar. Muchas relaciones disfrazadas de amor, son sólo un intercambio para satisfacer, el ego de los dos seres que en ella están, de igual manera, sucede con la amistad o comprensión, que se suele demostrar. Algunos seres creen hacer caridad hacia los demás, esperando el reconocimiento de la sociedad, o compensar las acciones que no los dejan vivir en paz. Comprender que en la vida no siempre se puede ganar, es estar cerca de la verdad. La mente, está en constante búsqueda de proporcionar la mejor opción para triunfar, en todos los aspectos que la puedan afectar, de forma emocional. Identificar el ego, nos permite tomar el control de la realidad. Todo es energía que nunca muere, sólo se ha de transformar. Transforma tu ego en amor, y tu vida será mejor de lo que puedas imaginar. Capítulo 9. No somos lo que creímos. Quien crees ser es sólo parte de una falsa creación mental, tú no eres el color de tu piel, la religión con la que te has de identificar, el país al que crees que le debes la nacionalidad, o los ideales que te supieron inculcar. Si hubieras nacido en otro lugar, distinto al que te vio llegar, sería otra tu religión, tu color de piel, tus conceptos a respetar y tu mirada, hacia el mundo en el que muchas veces no deseas estar. A través del tiempo, el humano se crea una imagen de quien cree ser, dependiendo de cómo lo ven los demás, o cómo realmente él, se cree ver. Pero en realidad, está en una burbuja irreal, que sólo al sufrimiento lo ha de llevar, alejándose de su esencia natural, esa que vino con él al llegar, y se fue olvidando por la programación mental. Descubrir quién eres, te lleva a la felicidad total. Eres un ser sin límites para alcanzar, y sólo lo debes entender, para cambiar el mundo en el que estás. La mente sigue patrones conocidos para funcionar, romper esos patrones, permite crear nuevas oportunidades, y abrir nuevos caminos para transitar. No se puede llegar a un nuevo destino, tomando siempre el mismo camino. Es parte de lo que el ser debe experimentar al llegar a esta existencia, es una tarea personal y muchas veces, los involucrados en la vida del individuo, no lo comprenderán. No todos están listos para salir de la zona de comodidad, a pesar de que, con el tiempo, sólo tristeza y angustia a muchos les provocará. Muchos seres, al llegar al final de su tiempo en esta vida, se arrepienten de no haber concretado los sueños, que su alma tanto ansiaba, y no se animaron a realizar. Viviendo vidas que realmente no deseaban, en relaciones que hace mucho tiempo debían terminar, pero por las circunstancias, la comodidad o el que dirán los demás, continuaron hasta el final. Cada ser que llega, es el que debe llegar, para la lección que debes incorporar, o por un motivo especial, todos somos aprendices, y maestros en esta realidad. Del mismo modo, muchos seres están realizando tareas que no aman hacer, y sólo las realizan por la remuneración, que éstas les han de proporcionar, o por la necesidad de cumplir con las obligaciones monetarias, en las que están involucrados. El gran problema con las personas, es que no tomamos conciencia, de que la vida no vuelve atrás. Es muy caro el precio que debes pagar, para comprar muchas de las cosas que hoy posees, y no lo puedes notar. El valor de cada adquisición, no es el dinero con el que lo has de comprar, sino el tiempo, que te llevará a ganar ese dinero con el que pagarás. La publicidad, la sociedad y el ego de los seres, te llevan a adquirir muchas cosas que no necesitas, pero que te crean una dependencia financiera, que con tu tiempo deberás pagar. Estas palabras te pueden parecer duras, pero sólo son una forma de que puedas despertar, y salir del bucle repetitivo en el que te encuentras, como muchos y no lo pueden notar. El conocimiento te lleva a cambiar tu percepción, y en consecuencia, tu visión, si lo crees, lo creas. La mente funciona por repetición, por esa razón, la intención de estas palabras, es que puedas crear tu realidad, de modo que vivas la vida que mereces, y la que te atrevas a soñar. Recuerda que los límites, sólo en la mente están, y no hay límites, que no se puedan cruzar. Capítulo 10. La depresión. No estás deprimido, sólo te encuentras distraído, si puedes cambiar el enfoque con el que observas, podrás ver que hay muchas cosas buenas por las que te debes alegrar. Muchas veces, las situaciones a las que tu ser se debe enfrentar, te llevan a creer que nada es como te gustaría que fuera en realidad. Es de suma importancia saber que el lugar en el que hoy te encuentras, fue creado por las decisiones que pudiste tomar, con las herramientas que disponías en ese momento en particular. El entendimiento es una gran herramienta, que te permitirá salir de la zona en la que te encuentras, y posicionarte en otro lugar, para ver con otra perspectiva y más claridad. Cuando un vidrio está sucio, no se puede ver con nitidez, de la misma manera sucede con tu forma de observar. Los pensamientos negativos son como partículas de polvo, que se fueron acumulando en tu mente, y no te permiten ver lo real, distorsionando todo lo que puedas ver, sin que tú lo puedas notar. Cada situación que se presenta, es una lección que debes incorporar, teniendo un propósito muy especial, y si no la puedes aprovechar, el universo te envía más de eso mismo, hasta que comprendas por qué llegó, y la enseñanza que te debió dejar. Nada sucede en este plano terrenal por casualidad, las sincronías del universo, son perfectas y siempre lo serán, de modo que, debes cambiar lo que esté a tu alcance, y lo que no puedes cambiar, solo lo debes aceptar. Comprendiendo que es parte de lo que debes pasar, para tu evolución personal. El mundo está lleno de seres que no aceptan su realidad, pero no hacen nada para poderla cambiar. Buscan excusas, para justificar los acontecimientos que les suceden, creyendo que son ajenos a las decisiones que fueron tomando, y toman a cada instante en su realidad. En el momento en que te haces consciente, de que muchas cosas que te sucedieron y suceden, son parte de un aprendizaje para evolucionar, tu mundo cambia y no vuelve a ser igual. Todo lo que el universo, Dios o la fuente te envía, es justo lo que debió llegar, para que pudieras estar en este momento, expandiendo tu conciencia y adquiriendo la sabiduría, que te proporcionará vivir la vida que te mereces en la humanidad. Libre de negatividad y en total felicidad. Estas palabras, solo intentan eliminar las partículas de negatividad en tus pensamientos, que no te permitían observar con claridad, comprendiendo que solo son mecanismos de la mente, y cuando los comprendes, automáticamente los puedes empezar a modificar. Recuerda que la energía se transforma y jamás desaparece, por esa razón, debes cambiar los pensamientos de negatividad por otros en su lugar. Solo enfócate en todo lo bueno o positivo que llegue a tu vida, y lo que llegará, de esa forma, tu vibración cambia y el universo de inmediato lo comprenderá, enviando muchas cosas y situaciones, que vibran en la misma sintonía en la que ahora has de vibrar. El universo no comprende de pensamientos o emociones, para hacerte llegar lo que deseas, solo comprende de vibraciones, y si vibras bajo o en negatividad, llegará a ti mucho con esa misma vibración. Pero si comprendes, modificando lo que puedes cambiar y soltando lo que no está en tus manos, tu vibración cambia por demás. Muchos seres se quejan por no tener dinero, amor, éxito, salud o reconocimiento en la sociedad, sin saber que sus quejas, solo los hacen vibrar en una frecuencia de negatividad total, y obtendrán más de eso que no desean experimentar. Enfócate en la salud que tienes, sea buena o no tanto, diciéndome siento sano y doy gracias por un día más, de estar en este hermoso mundo sin igual. La situación económica en la que te encuentras, sea buena o no tanto, de igual manera debes pensar diciendo y sintiendo gratitud, por todo lo que llegó, llega y llegará, que te permite subsistir hasta el momento presente. El éxito y reconocimiento, son formas de interpretar la realidad. Algunos seres que ante los ojos de los demás son fracasados, viven en completa felicidad. No hace falta mucho, para ser libre en esta humanidad. En cambio, muchos ricos viven como mendigos, vacíos de todo afecto, con miedo y rencor a que les puedan robar. Mientras que esos que parecieran mendigos, ante los ojos de los que poseen riqueza material, son realmente dueños de sus vidas, viviendo la vida en plenitud total, disfrutando de cada instante, aunque solo son perspectivas y formas de ver la realidad. Por último, lo más importante y por lo que tu alma decidió estar en este lugar, es el amor. El amor es el estado más puro en el que un ser se puede encontrar, no lo puedes buscar, él siempre te va a encontrar, pero debes primero amarte a ti. Para poder amar a los demás, si no te amas, es muy difícil que puedas amar. Tal vez estés sufriendo, creyendo que el amor jamás te encontrará, sin saber que cuando te aceptas tal como eres, con tus cosas buenas y no tan buenas, el amor te invadirá. Recuerda a todos los seres que te amaron desde que llegaste a este lugar, desde tus padres y seres queridos, hasta esos amigos y amores, que hoy tal vez no puedas recordar. Todo es perfecto en esta vida. Son etapas que debieron pasar, para fortalecerte y valorar, a los seres que llegan a tu vida en la actualidad. Si no conoces la oscuridad, ¿cómo puedes disfrutar del brillo de la luz? Si no conoces el mal, ¿cómo puedes valorar la bondad? Si no conoces el desamor, ¿cómo puedes valorar a ese ser que llega y te ama de verdad? Todo es una misma energía en diferentes polaridades, que sirve para que podamos apreciar lo que tenemos. Cuando despiertas y tomas conciencia de la verdad, el mundo en el que te encuentras se transforma y no vuelve a ser igual. Comienzas a comprender que muchos seres que pasaron por tu vida, fueron verdaderos maestros, sin saberlo sacaron lo peor de ti o te hirieron, para que pudieras evolucionar. También tú pudiste haber herido sin querer, a muchos seres en tu vida, sin intención, y fuiste parte de mucho dolor, que debieron superar. Todos estamos más relacionados, de lo que puedas imaginar. Es como en una gran obra de teatro, en la que no se puede ensayar, interpretando papeles diferentes, en cada momento de nuestras vidas, pero tras el velo del olvido no lo podemos apreciar. Cuando el colectivo de la humanidad despierte, recordará que llegó a este plano terrenal, para experimentar la dualidad y transmutar, todas las energías en amor incondicional, comprendiendo que todos provenimos del mismo lugar, y en algún momento ahí vamos a regresar. El amor hacia todo y todos, es lo único que cambiará a la humanidad. Si tú cambias tu vida, el mundo se volverá un mejor lugar. Entonces, muy pronto todos los seres que están involucrados contigo, también cambiarán, y sin darse cuenta, estarán trayendo el cielo a la humanidad. Capítulo 11. Tu verdadero amor. No es necesario nada externo para alcanzar la dicha y el verdadero amor. Aunque parezca difícil de creer, nunca has experimentado nada, que no sea proveniente de tu exterior. Cuando observas una flor, muchas veces puedes notar la belleza que de ella se desprende, lo mismo puede suceder al observar un amanecer, un atardecer o una persona que tenga las características de belleza, que coincidan con tus creencias de belleza corporal. Pero, ¿qué sucedería si de repente, desapareciera todo en este plano terrenal? ¿Cómo podrías sentir la belleza, en un vacío total? Solo estás acostumbrado a experimentar lo externo a ti, pero cuando esto desaparece, es difícil que lo puedas manifestar. Lo mismo sucede con el amor, cuando el amado está presente, lo puedes experimentar con mucha pasión. Pero, ¿qué sucede si en un instante, las circunstancias o la vida lo hacen desaparecer? Es muy probable que ya no lo puedas volver a experimentar. Todo lo que experimentas está basado en el exterior. Dependiendo de otros seres o situaciones ajenas a ti, que en cualquier momento las circunstancias o la vida te pueden arrebatar, es un estado de dependencia que jamás te permitirá encontrar paz. Cuando Alejandro el Grande, ese gran conquistador, conoció no por casualidad a Diógenes, un entendido como pocos de la antigüedad, no podía comprender, cómo un hombre tan sabio estaba descansando muy tranquilo a la orilla de un río, sin hacer nada en particular. Alejandro preguntó a Diógenes, ¿cómo puedes estar tan feliz, en una vida tan simple ante los ojos de los demás? Diógenes respondió, tú no comprendes como muchos en este mundo, que la mayor conquista que un hombre puede hacer, no es hacia los demás, sino hacia uno mismo, para encontrar la verdadera felicidad. Diógenes viendo, que Alejandro al comprender su gran verdad colapsó, pudo notar la tristeza en los ojos de ese hombre, que solo vivía por conquistar todo lo que nadie podía en lo terrenal, pero era incapaz de tomar unos minutos, para disfrutar la puesta del sol con ese ser, que podía ayudarlo a realizar, la mayor conquista que su ser hubiera hecho jamás. ¿Cómo lo lograste? Preguntó Alejandro a Diógenes. Este respondió, solo comprendí que lo proveniente del exterior, es fácil de arrebatar, de modo que, decidí ser feliz sin razón. Lo mismo sucedió con el amor, no necesito otro ser para experimentar el amor. El amor verdadero, solo está en el interior y si lo puedes encontrar, nadie jamás lo podrá arrebatar. En un estado de comprensión y paz, como el que de ti se desprende, la dicha y la felicidad encontrarán un lugar para habitar y no irse jamás. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas y dijo, en otra vida me gustaría ser como tú, para experimentar esa paz y felicidad, pero lo que todo el mundo espera de mí, es que no deje jamás de conquistar. Diógenes respondió, mucha suerte en tus conquistas, te deseo lo mejor. Alejandro se despidió y dijo, cuando regrese por aquí, me gustaría solo por unos minutos, vislumbrar a tu lado eso de lo que me hablas, pero ahora estoy retrasado, en otro momento será. De esa forma, se perdió como muchos, la gran oportunidad de cambiar su vida, si solo hubiera observado unos minutos, nada sería igual en su realidad. Alejandro se fue a sus conquistas, y al poco tiempo la muerte lo supo encontrar, así sucede con muchos seres de la humanidad, queriendo conquistar al mundo, y olvidando que la mayor conquista siempre hacia ellos será. Cuando comprendes que no debe haber una razón especial, para experimentar la belleza o el amor, tu vida cambia y te conviertes en tu propio conquistador. El amor verdadero hacia otro ser, es solo un puente, que puede existir, si las dos orillas están en el mismo lugar. Un puente, no se puede erguir apoyado en una sola orilla, si tu orilla o ser está vibrando de amor, es fácil que otra orilla o ser, se acerque para formar lazos duraderos en la vida en la que están. Son dos seres llenos de amor, compartiendo en total paz lo que tienen, sin depender del otro para amar. El verdadero amor solo en ti lo puedes encontrar, no debe haber una razón externa para que puedas ser feliz y estar en paz, comprender esto y ponerlo en práctica, te lleva a vivir una vida llena de dicha, amor y felicidad. Todos los seres de este mundo merecen tener una vida digna de llevar, el sufrimiento, la angustia, la tristeza y la soledad, muchas veces son por falta de estos conocimientos o herramientas que permiten comprender la verdad. Jesús dijo, la verdad te hará libre. Estas palabras, muchos seres no lograron interpretar, pero los maestros a lo largo del tiempo, las trataron de explicar, para que las pudiéramos incorporar, viviendo una vida llena de felicidad. Tú eres el creador de tu vida, nada en este mundo es casual, tal vez estas palabras te ayuden a comprender, que no debe haber una razón para tu amor y felicidad. Comienza en este instante a visualizar, tu belleza y el amor incondicional, y antes de que lo puedas notar, la dicha y la felicidad invadirán tu ser, y jamás de ti se desprenderán. Capítulo 12. Diseccionar nos aleja de la verdad. La vida es integración total, aunque los seres de la humanidad la supieron diseccionar, todo es parte de la misma energía, nada está separado de la fuente que lo supo crear. Es normal creer que la mente es el dictador y la pieza fundamental de tu cuerpo, pero el cuerpo no la necesita para funcionar, hay infinitos procesos de todo tipo que el cuerpo hace a la perfección, sin que la mente se deba involucrar. La digestión y absorción de los nutrientes, es sólo un proceso básico para la vida, que el cuerpo realiza sin que la mente lo pueda notar. Millones de procesos internos el cuerpo está realizando continuamente, para que el organismo pueda funcionar de forma correcta, y la vida de un ser se pueda prolongar. No estoy tratando de decir que se deba vivir sin mente, sólo se la debe integrar en la proporción correcta, como una parte del cuerpo, y no como lo principal. Si puedes comprender que la mente, es sólo una herramienta para realizar muchas tareas, que involucran los conocimientos que pudiste incorporar, te darás cuenta de que no hace falta que la involucres, en los momentos en que tus sentimientos deben aflorar. La mente sólo puede diseccionar y analizar todo lo que se le presente, con el conocimiento adquirido en la antigüedad, Pero, ¿cómo se puede analizar la belleza de una flor? Si la diseccionas sólo la destruirás, lo mismo ocurre si queremos analizar a un animal, o cualquier otra cosa con la mente racional. Cuando observas una flor, y tu mente la comienza a analizar, le da un nombre, un color y la cataloga, según todas las flores que observó en la antigüedad. En ese instante, destruyó la frescura y la belleza del momento presente, que esa flor te podría regalar. Del mismo modo, sucede con la vida en la humanidad, los seres creen que los días son todos igual, viviendo repetitivamente y en una monotonía, de la cual, muchas veces no pueden escapar. El universo envía continuamente señales y situaciones, para que puedas experimentar la totalidad, pero si tus ojos están cerrados, no las podrás observar. Muchos miran a su alrededor, sin poder observar, escuchan muchas cosas, pero no oyen más que lo que sus mentes les permitirán. Están en un adormecimiento creado por los conceptos y situaciones, que los mantienen en un estado de estar fuera del presente, o ausentes de la realidad. Cuando creas que la monotonía invade tu vida, y no sabes cómo salir de ese lugar, debes recordar que no eres los problemas, o situaciones en las que hoy estás, eso son solo circunstancias que debes atravesar, tratando de ver lo positivo de todo lo no tan bueno, del momento por el que te tocó pasar. Cuando dejas de analizar o diseccionar todo lo que llega a tu vida, y comienzas a aceptar, como por arte de magia tu realidad se transformará. Desbloquea tu mente de los pensamientos negativos o de lecciones antiguas que ya no te sirven en la actualidad. Solo recorriendo nuevos caminos puedes llegar a diferentes destinos. El sensor de la mente dirá que no lo intentes, es muy arriesgado cambiar tu forma de pensar, salir de la zona conocida, no es algo que a la mente le guste experimentar. Pero es la única forma de romper los patrones que no te permiten evolucionar. Cuando comienzas a dejar de analizar y fluyes, la vida te sorprenderá, verás cómo llegan a ti oportunidades que, de otra forma, no hubiesen llegado jamás. La frescura de vivir el presente, en un nuevo ser te convierte y la monotonía, en tu vida ya no volverá jamás. Vivir en equilibrio es fundamental, tú lo puedes lograr, alimentando al cuerpo y el alma, que en tu interior ha de habitar. Cuando el universo te envía por un sendero que tenga flores, sabrás que tus ojos podrás alimentar, y cuando te envíe música, será para que tus oídos la puedan degustar, viviendo en el presente, todo podrás disfrutar. El alma necesita al cuerpo para evolucionar, el cuerpo necesita a todos sus órganos en total sincronía, para funcionar y vivir en armonía, disfrutando cada instante de esta hermosa vida. Solo integra a tu vida cada instante, sin analizar tanto las situaciones y los seres con los que convives en tu cotidianeidad. Cada mañana es nueva y tú la podrás observar, con los ojos de un niño, que recién llegó a esta humanidad, esa es la forma adecuada de vivir cada día, sabiendo que jamás volverá. La vida es eso que pasa, mientras nosotros estamos distraídos haciendo algo más. Solo recuerda que cada instante transcurrido, es único y jamás se repetirá, aprovecha con tus seres queridos, tus amigos y contigo mismo, el regalo de la vida en la que hoy tu ser se encuentra. Llegaste a este mundo para vivir la vida que te atrevas a llevar, solo sueña y vive en el presente, aceptando todo con amor y paz, sabiendo que el universo solo envía lo que debe enviar para tu evolución personal. Si así lo realizas los límites se desvanecerán y crearás tu mundo mejor de lo que puedas imaginar. Al dejar de analizar todo lo que te ocurre, comienzas a disfrutar de los momentos, circunstancias y personas que el universo te envía, sabiendo que tal vez algo te podrán enseñar. El amor en ti será tan auténtico, que la mente no se atreverá a intervenir para opinar, porque las cosas del amor, solo el corazón las sabe manejar. Capítulo 13. Vivir sin estar presente. Solo porque respiras no significa que estés vivo. Muchos de los seres de este mundo viven sus días en un estado de automaticidad total, moviéndose por la vida sin control de sus acciones y reacciones hacia ellos y los demás. Tal vez no recuerdes muchas acciones que realizaste antes de salir de tu hogar, es muy probable que tu mente estuviera en algo más, mientras tu cuerpo actuaba de forma mecánica, sin que lo pudieras notar. Cuando interactúas con los demás, comienzan a dialogar y solo después de unos instantes, cada uno comenzará a pensar en lo que deben realizar a continuación o en alguna tarea que quedó pendiente y no deben olvidar. Es muy común ver cómo los accidentes ocurren en el tránsito día tras día, porque las personas no se logran concentrar, van pensando en lo que harán al llegar a destino, sin darse cuenta de que, si no se enfocan tal vez no lleguen jamás. La mente se suele adelantar a los acontecimientos que vendrán, pero seguramente muchas de las posibilidades que imaginó de otra forma sucederán. Muchas veces, solo consigue hacerte perder el control del momento presente, creando nerviosismo y ansiedad. Imagina que tu cuerpo es tu hogar, pero cuando estás pensando o imaginando lo que debes hacer, sin prestar atención del momento presente, es como si el dueño de la casa la abandonara y se fuera a otro lugar. Vivir de forma automática es normal en esta sociedad, debido a los horarios extensos que la mayoría debe realizar para cubrir las necesidades básicas que adquirimos con anterioridad. El problema de vivir sin estar presente es que la vida se va a cada instante y no vuelve atrás. Mientras tu atención se enfoca en lo que debes hacer o en lo que no has podido realizar, te pierdes del momento presente sin que lo puedas notar. Los seres viven pensando en el pasado o el futuro, sin comprender que el pasado no existe y el futuro solo es una proyección que en la mente suele estar. Lo único que existe es este momento presente y eso jamás cambiará. Toma conciencia de tus acciones a cada instante y crearás un futuro mejor de lo que puedas imaginar. Seguramente, has podido notar cuando alguien te agrede de forma verbal o realizan algo que no es de tu agrado. Una ira invade tu cuerpo y no la puedes controlar. es porque no estabas presente y la mente de forma automática siempre va a reaccionar. Cuando tu ser está presente, es muy difícil que reacciones mal, ya que tú tienes el control de los movimientos que realizarás, pero si estás en modo automático, seguramente tu reacción será igual o peor a la de ese ser que te agrede o realizó algo que a tu entendimiento está mal. Muchos conflictos se podrían evitar si los seres de la humanidad estuviéramos viviendo en el presente, pero dejamos que la mente divague, llevando el control de nuestras vidas, creyendo estar vivos y solo estamos pasando los días en otro lugar. Si quieres cambiar tu mundo y cumplir con lo que tu alma vino a realizar, primero debes apreciar el momento presente, viviendo y disfrutando de los detalles más insignificantes de tu cotidianeidad. Esa es la mejor forma de comenzar. La vida es muy simple, los humanos la solemos complicar. Si puedes hacer las cosas más simples y ordinarias de una forma extraordinaria, todo tu mundo cambiará. Todos los seres de este mundo deben tener estas herramientas que los ayuden a comprender y cambiar su realidad. Cuando un ser cambia, todo su mundo cambiará. La intención de estas palabras es que tú puedas descubrir tu verdad. Esa que te ayude a crear la realidad que mereces y mucho más. Cuando tu realidad cambie, es muy probable que sientas la necesidad de ayudar a alguien más. Es una cadena que no se debe cortar, de modo que todas las personas vivan felices en esta humanidad. El amor es la fuerza más grande que en el mundo hay. Con amor no hay nada que no se pueda lograr. Permite que el amor en tu interior salga al exterior y ayuda sin mirar a quien está a tu alrededor. Tal vez, ese ser que tú no apruebas esté luchando una batalla más grande de lo que puedas imaginar y tan solo con una sonrisa su día puedas cambiar. Muchos cargan convivencias y traumas que tú no puedes notar. Esos seres son los que más se alejan y no se dejan ayudar por miedo, vergüenza o un resentimiento hacia la sociedad que los margina y los juzga sin saber por todo lo que tuvieron que pasar. Los sentimientos y emociones de todos son igual. Solo salte de tus zapatos por un instante y ponte en su lugar. Recién en ese momento comprenderás cómo se ve la vida desde su realidad. Si tú cambias tu vida, el mundo será un mejor lugar. Dicen que el amor mueve al mundo y a ti que te mueve. Capítulo 14 Nuestra singularidad Llegaste siendo original, no te vayas persiguiendo un ideal. Al nacer, todos los seres de la humanidad llegamos de forma original, sin prejuicios, convicciones e ideales que debíamos seguir o respetar. Con el pasar del tiempo, nuestro ser va integrando convicciones inculcadas por los mayores, los tutores o la cultura en la que nos encontramos. Lo mismo ocurre con los prejuicios que durante toda la vida nos van a atormentar. Pero los ideales los incorporamos de forma personal, la mente se deslumbra por las publicidades, imágenes y otros medios que suelen mostrar los logros, hazañas y atributos de alguien más. Es muy normal ver seres que alcanzaron la fama, la fortuna y la felicidad ante los ojos de los demás dando conferencias e inculcando los métodos que los ayudaron en sus logros personales. Pero eso seguramente creará en tu ser una gran insatisfacción y un sentimiento de perseguir algo que no te traerá felicidad. Los ideales son una creación mental para simular ser quien no eres en tu realidad. Tratando de ser quien no eres, solo una vida de tormentos vivirás, en tu interior podrás notar una insatisfacción que jamás se desvanecerá. La naturaleza nos enseña de forma silenciosa, si la podemos observar. A un árbol no le preocupa las hojas o el tamaño del que está a su lado o por detrás. Imagina a una rosa que nació en un parque rodeada de jazmines con su aroma exquisito y flores de loto con su belleza única y sin igual. Si esa rosa siguiera los ideales desearía tener el aroma de los jazmines y la belleza del loto para sentirse igual a los demás. Sin darse cuenta de que cada uno tiene su propia belleza, aunque no lo pueda notar. Pero la rosa no logra tener ese aroma ni la belleza que añora en su realidad, creyendo que algo en ella está mal, provocando sentimientos de angustia, tristeza y malestar. Tú a lo largo de la vida, sin notarlo, vas persiguiendo ideales, creados por la mente o la sociedad. Te comparas con alguien más creyendo que su vida, sus costumbres o su aspecto están de acuerdo a los parámetros que deseas alcanzar. Esta es la forma en la que muchos seres hoy viven en la sociedad, inconformes con la vida que tienen, sumidos en tristeza y persiguiendo algo que jamás les traerá felicidad. Cuando comienzas a observar y notas que eres un ser único e irrepetible en la humanidad, comprendes que tal como la rosa, tienes tu belleza propia y no se puede comparar. Cada ser que llega es original, pero muchos terminan su vida siendo la copia o imitación de alguien más. La singularidad que tú tienes viene acompañada de atributos que sólo tú descubrirás. Cuando los descubras, anímate a ponerlos en práctica, sin importar el tiempo que emplees, la remuneración o lo que opinen los demás. Todos los seres son un engranaje importante en la humanidad, pero sólo lo podrán descubrir, siendo auténticos y no una copia de alguien más. Muchos se preguntan si alguna vez podrán ver un milagro o a Dios en su realidad, pero no comprenden que estar vivo es el milagro más grande que se les otorgó jamás. Dios, es eso que está en tu interior y a tu alrededor, aunque no lo puedas notar. El rojo de las rosas, el perfume de las flores, el brillo de tus ojos, la brisa del mar y cada una de las maravillas que te rodean están impregnadas del Creador. Todo es perfecto en esta realidad, sólo debes fluir para no retrasar tu evolución personal, aunque muchos seres se aferran a convicciones que no les permiten avanzar. Imagina que eres un río y sólo hacia una orilla te quieres inclinar, sólo lograrás frenar el cauce natural de lo que debía fluir en total libertad, creando un retraso inevitable en tu realidad. Lo mismo ocurre con muchos seres si dejaran en las manos del universo Dios o la fuente de la creación las situaciones que están fuera de su alcance y no pueden solucionar, en vez de aferrarse a la angustia o tristeza, por cosas que no pueden manejar, comprenderían que todo era parte de lo que debía pasar y no retrasarían la lección que debían incorporar para fluir en paz, amor y felicidad. La creación es perfecta y siempre lo será, pero la mente muchas veces no logra comprender el estado actual o situaciones por las que tu ser debió pasar. Sólo fluye y no te aferres a los seres o las cosas materiales con las que convives en tu vida. Nada en este mundo es eterno y si lo comprendes el sufrimiento no te invadirá. Al nacer comienza tu camino y un día llegarás al final, sería bueno que cuando ese momento llegue te vayas en conciencia y como original, sabiendo que tal vez tu paso por la vida dejó una huella, amor en tus seres queridos y pudiste ayudar a otros seres de la humanidad. Capítulo 15 No luches contra lo que no es para luchar. No te resistas, los cambios repentinos son para tu evolución personal. La vida es un flujo constante de energía que se renueva y no se detiene jamás. Cuando es el momento adecuado, el universo envía los cambios necesarios para que tu alma encuentre el camino que la lleve a evolucionar. Son lecciones que solo se aprenden sintiéndose en profundidad a través del sufrimiento, el desapego y muchas veces la soledad. Es muy normal que los seres en este mundo tengan vidas que no desean llevar, cargadas de compromisos, relaciones y situaciones que solo las alejan de la felicidad. El universo, Dios o la fuente, como le quieras llamar, al ver que, por tus propios medios no logras salir de ese camino que no es adecuado para tu evolución personal, envía las sincronicidades, situaciones y personas para que cambies el rumbo que tú no podrías o te animabas a cambiar. Por esa razón, cuando un ser querido parte de este plano, se produce una ruptura sentimental, un despido laboral o un acontecimiento abrupto, tu mente no comprende cómo se desvaneció el tiempo, los compromisos y todo lo que para ti era prioridad. Tomas conciencia en esos momentos de que la vida es solo el instante presente y la debes disfrutar. Pero luego de un tiempo, es normal ver a muchos seres que vuelven a la rutina, buscando el camino conocido, para tratar de no cambiar demasiado en la vida que están. Si no puedes reaccionar y permaneces en ese sueño creado por tu mente, imaginando que nada cambiará, los cambios llegarán de una forma que no los puedas evitar. Muchos avisos a lo largo de la vida tu ser recibirá, pero solo si estás despierto los podrás notar. No puedes ver más allá de lo que tus ojos te puedan mostrar, si solo confías en lo que la mente puede explicar. En lo sutil y lo invisible hay más de lo que puedas imaginar, es como tratar de explicar las emociones, los sentimientos o cualquier otra cosa que no se pueda ver, tocar, oír o degustar. ¿Cómo se le puede explicar a un ser que nació sin ojos, un color, el brillo del sol o cualquier cosa que tú puedas observar? Las palabras solo serán un acercamiento a la realidad, pero jamás serán la verdad. Del mismo modo, ocurre con las personas que solo se basan en lo que sus ojos le pueden mostrar, no comprenden que las cosas más importantes de esta vida no se pueden comprar. el amor, la amistad, la paz, la pasión, la felicidad y mucho más, nunca se pudieron comprar, por esa razón, los que basaron su vida solo en acumular riquezas, poder y reconocimientos, entre otras cosas en esta sociedad, colapsan, al ver que nada de lo que poseen les puede proporcionar paz, amor o felicidad. Solo recuerda que todo es perfecto en la humanidad, lo que llega es justo lo que debe llegar, no resistirse y aceptar las circunstancias que están fuera de tu alcance es una gran forma de evolucionar. Todo a lo que te resistes, persiste. Solo se retrasará el encuentro a ese camino que debías tomar, pero si te resistes a menudo, es probable que en otra vida lo debas intentar. Solo te desgastas si sufres demasiado, luchando en contra de situaciones y fuerzas externas a ti que no puedes manejar. Imagina que un importante problema o situación que a tu entendimiento no puedes solucionar es como un gran remolino en un río por el que tú has de transitar. Tienes la posibilidad de resistirte y tratar de luchar, como lo han hecho muchos desde la antigüedad, pero en un momento las fuerzas en ti se agotan y lo más probable es que pierdas la vida en ese intento por resistir lo que no se podía evitar. También, puedes fluir con el remolino, como solo algunos se atrevieron a intentar, confiando en que todo es parte de lo que debe pasar. Al hacerlo, podrás experimentar una succión que te absorbe, creyendo que morirás, pero extrañamente, el remolino solo en el exterior es fuerte, de modo que, cuando llegas al inicio es muy pequeño, y el mismo te expulsará, de forma que tú puedas por tus medios y sin mucho esfuerzo, salir nadando y flotar. Los acontecimientos, situaciones y problemas que la vida te envió y envía, solo son para que confíes en ti mismo e incorpores lecciones que de otra forma no podrías integrar. No luches contra lo que no es para luchar, gastando tu energía, perdiendo el tiempo y retrasando, lo que inevitablemente sucederá. Muchos problemas no son para resolver o solucionar, solo los debemos aceptar y extraer lo positivo o enseñanza para lo que llegó a nosotros. Todos somos maestros y aprendices en la escuela de la vida. Regalar con amor la sabiduría que has logrado incorporar de forma desinteresada a quien creas que lo está pasando mal, provocará en tu ser un sentimiento de satisfacción más grande de lo que puedas imaginar. Solo confía, la naturaleza y el creador no se equivocan jamás. Capítulo 16 El placer de lo prohibido ¿Por qué lo prohibido resulta irresistible a los sentidos? Cuando tu ser llegó a la humanidad no tenía mente para pensar, al ser pequeño, todo es nuevo y no hay una interpretación racional. No existe el pasado, el futuro o el que dirán, solo se vive cada segundo expresando lo que sientes y nada más. Hasta los cuatro años la mente no se logró cristalizar, para esa época tu mente tiene incorporado el 75% de los conocimientos que toda la vida vas a utilizar. Aprendiendo y dando un nombre, una etiqueta y una interpretación a todo lo que pase frente a tus ojos, desde ese momento hasta que tu vida llegue al final. crecer no es fácil, incorporando conceptos que, a tu parecer, algunas veces no tienen sentido o provocan incomodidad, pero los encargados de dirigir tu enseñanza son personas adultas y se las debe respetar, sin crear conflictos que de igual manera no podrás ganar. Vamos creciendo, alimentando miedos en nuestro interior, creados por una sociedad que no comprende realmente que está bien o está mal, pero todos fueron también educados, según las costumbres y religiones de su lugar de origen o por los seres que los recibieron al llegar a la humanidad. Después de los primeros años de vida, ya no nos planteamos muchas cosas incorporadas, estamos domesticados y siempre, basados en estos conceptos nuestro propio juez seremos. Pero, ¿cómo se puede salir de los conceptos erróneos que fueron grabados desde la niñez con mucha intensidad? Solo creando nuevos conceptos, pero con la misma intensidad. No podrás jamás cambiar algo grabado intensamente con poca intensidad, la mente es un buen jefe, pero un pésimo esclavo y no suele escuchar. Muchas cosas prohibidas son atractivas para la mente y algunas hasta se pueden volver adicción. No debemos olvidar que todo lo que se reprime persiste y se fortalece silenciosamente en tu interior. No estoy diciendo con estas palabras que debas realizar todo lo que consideras prohibido para eliminar la tentación. Hay un estado que se llama no mente y es el mayor estado de satisfacción en el que te puedes encontrar. Seguramente, habrás estado en situaciones de riesgo o adrenalina intensas y se sintió increíblemente extraño no poder pensar. Esa es la verdadera razón por la cual la mente busca continuamente situaciones atípicas que llamen su atención o sean diferentes o prohibidas según las creencias que nos inculcaron los que nos supieron educar. Puedes notar en la cara de un niño su expresión al verlo por primera vez fumar, su organismo está sufriendo y todo su cuerpo trata de advertirle que se envenena con muchas señales que él va a ignorar. En su interior hay una gran satisfacción por romper las reglas o los conceptos que su mente creó. Es una rebeldía que lo lleva a no pensar, pero muy pronto se convertirá en una adicción que tal vez no pueda dejar jamás. Es fácil decir no eres tus pensamientos, no eres tu cuerpo, tus sentimientos, emociones o las situaciones en las que hoy estás, pero en el momento que lo piensas, la mente rápidamente lo rechazará. Para salir de este estado, solo paso a paso, es la forma correcta en que lo puedes lograr. Muchas de las restricciones que te pones, solo en tu mente están, y cuando las comienzas a notar, debes muy de a poco reemplazarlas para que la mente no lo pueda notar. Día tras día, comienza tomando la iniciativa de plantearte si realmente muchas de las cosas o situaciones que evitas o restringes verdaderamente están mal. No está mal tu cuerpo, tu pelo, tu forma de ser, o todo lo que muchas veces crees que has hecho mal, pero el juez interno siempre muy duro contigo será. Tal vez, un día amaneciste muy bien, te miras al espejo y reconoces tu belleza única, comenzando un hermoso día, hasta que te cruzas con un amigo y te dice que la ropa o algo en ti no se ve bien, en ese día en particular. Tu mundo cambió en un instante y estás de acuerdo con su perspectiva de la realidad sin comprender que solo es eso su forma de ver y no la verdad. Los seres viven cada uno experimentando su propia realidad y no puedes dejarte influenciar por lo que otros piensen de ti o de lo que haces con tu vida desde ahora en más. De esa forma la mente no querrá escapar hacia lo prohibido cuando está bajo situaciones que no puede manejar buscando ese estado único de no pensar. Puedes llegar al mismo camino sin dañar tu vida tu cuerpo o a los seres que conviven en tu realidad. Solo observa lo que creas que no está de acuerdo con tus sentimientos y provoca en tu ser malestar no lo analices con la mente racional solo intenta tomar coraje y modificarlo un poco para comenzar. Si fallas no importa al otro día lo podrás volver a intentar es parte del proceso de reaprendizaje que tu mente debe incorporar. Lo más probable es que la mente te quiera engañar convenciéndote de que es imposible dejar ese hábito esa costumbre o tu forma de reaccionar ante los acontecimientos que no puedes manejar. No la escuches solo es un intento desesperado para no modificar las costumbres creadas en la antigüedad. No es lo mismo refrenarse que restringirse son dos cosas muy distintas que debes interpretar. Cuando te restringes solo alimentas los deseos que seguirán creciendo silenciosamente hasta que encuentren un acontecimiento que los haga aflorar. En cambio cuando te refrenas estás esperando el momento adecuado para actuar de forma que solo dejas salir tus deseos o anhelos en el momento que creas que los puedes expresar. Solo sé tú mismo y no reprimas los sentimientos deseos y sueños que hay en tu interior ese es el camino que te lleva a encontrar el propósito de tu vida en la humanidad. Vive libre pero sin dañar a nadie sin pensar tanto en las cosas que sientes y confiando en el corazón que jamás te defraudará. Debemos dejar la mente en el lugar que la vamos a utilizar. Cuando estás en tu trabajo debes dejar a tus seres queridos en el hogar pero cuando regresas a tu hogar no olvides dejar a tu trabajo fuera y no dejarlo entrar. De esa forma tu mente solo será utilizada como la biocomputadora perfecta para lo que se la creó en realidad sin intervenir todo el tiempo analizando y restringiendo todas las vivencias y experiencias únicas de vivir una vida en este plano terrenal. Los límites solo en tu mente están recuerda que eres capaz de cambiar tu vida sin importar el lugar en el que ahora estás solo es cuestión de ir paso a paso y si fallas lo vuelves a intentar. Cuando eras niño has caído mil veces luego te levantabas y lo volvías a intentar hasta que un día sin pensarlo te encuentras caminando de forma segura y sin dudar. Ahora es momento de sacar a ese niño que siempre en tu ser estará e intentar ese camino nuevo que te llevará a ser quien realmente te atrevas a soñar. Capítulo 17 La humildad del ego Humildad la joya más costosa que el ego tuvo jamás. Lo primero que sucederá cuando tu mente absorba estas palabras será un rechazo y no te culpo es parte de la programación mental. El ego tiene muchos mecanismos y máscaras para camuflarse y esconderse sin que lo puedas notar. Un ser que no disimula su ego y lo exterioriza es sin duda rechazado por muchos en la sociedad es como un diamante en bruto al que no se logró pulir con los conceptos creados por pulir sus asperezas no es otra cosa más que la sombra del ego tratando de disimular. Solo estoy tratando de decir que ser humilde muchas veces te lleva a juzgar a los que no viven de acuerdo a los parámetros que dictaminó tu humildad. Esa humildad que genera retraer deseos muy profundos no realizados por no traicionar los conceptos que te mantienen según tu mente en humildad. El ego es una sombra a la que no puedes atrapar por más que lo intentes y corras fuerte siempre te perseguirá. No lo puedes cortar porque si lo intentas se desvanecerá reapareciendo en otro lado camuflado con máscaras que no podrás detectar. La única manera de enfrentarlo es mirarlo de frente y reconocerlo en las circunstancias en las que estás. No importa quién seas o tu grado de credulidad cuando lo observas él no se podrá esconder más disolviéndose muy despacio pero en espera para volver a atacar. El ego no es un mal que se debe eliminar solo lo debes observar y comprender que no te debe utilizar disfrazado de algo que no es lo que tú deseas en realidad. Muchos seres de ayudando a los demás pero muchas veces eso es el alimento para el ego que en su interior se ha de ocultar. La compasión proviene desde el centro del ser y es una energía que no se puede disimular ni comparar con nada que el ego o la mente puedan crear. Cuando tu ser se vuelve compasivo hacia sí mismo cambia completamente la realidad en la que vives y ya no vuelve a ser igual. Comprendes que todos y todo es parte de una misma energía de amor relacionada contigo directamente en esta humanidad. Es entonces cuando la compasión hacia los demás en tu ser crece y realiza muchos actos que serán un beneficio para los seres que te rodean sin siquiera hacer alarde o que ellos mismos lo puedan notar. La compasión es una energía de amor que puede cambiar a la humanidad. A través del entendimiento y la observación el ego en ti de a poco no te podrá controlar creando una vida llena de amor y paz con muchas cosas buenas para tu ser y los demás. En las escrituras Jesús decía que la compasión de su corazón era la verdadera fuerza que lograba sanar la enfermedad y obrar los milagros que realizó en la antigüedad. Todos los seres son iguales viviendo de acuerdo a los conceptos creados por la mente y la sociedad muchas veces sin tener noción de que los actos realizados no son realmente lo que el corazón hubiese deseado. Cuando la sabiduría aflora en tu ser comienzas a comprender y tu conciencia se expande para no volverse a contraer. Todas las vivencias y experiencias son enseñanzas que llegan para formar al ser en el que te estás convirtiendo en la actualidad. No es casual que cambie tu forma de ver la realidad. Recuerda que la verdad siempre es la misma. Lo que cambia es tu manera de observar. Eres el observador que se esconde detrás de ese cuerpo, esos conceptos y todas las etiquetas creadas por la mente y la sociedad. Cuando tomas conciencia recuerdas quién eres, pero es normal que con el tiempo lo vuelvas a olvidar, solo es un mecanismo que la mente utiliza para no salir de la zona de comodidad. Estas palabras solo son una pequeña luz que te ayudará si las quieres tomar para encontrar tu camino que es único e individual entre tanta niebla creada por los pensamientos que no te permiten ver con claridad. Recuerda que solo necesitas ver unos metros por delante para no dejar de avanzar como un vehículo en la carretera que solo ve lo que las luces delante le muestran en una noche de oscuridad pero sigue avanzando hasta llegar al destino final. Todos somos lámparas diferentes con la misma luz para regalar solo hace falta que lo recuerdes y la luz en tu interior comenzará a brillar iluminando tu vida y la de los que involucrados contigo están. Eres un ser de luz viviendo en un cuerpo material creyendo que solo eres lo que tus ojos te pueden mostrar pero si estas palabras llegaron a ti es una señal de que tu lámpara se encendió y estás a punto de iluminar lo esencial es invisible a los ojos y siempre lo será capítulo 18 el manto de la vida tu vida solo es un manto para existir en esta humanidad mientras que tu cuerpo es el traje para que tu alma pueda habitar solo disfruta cada momento sin juzgar y en todo podrás encontrar la felicidad al creer solo en lo que se puede ver palpar o comprobar tu ser queda lejos de la realidad la verdad es todo lo que tenga un efecto que modifique tu vida como la energía sutil que hace que tu cuerpo pueda moverse por esta dimensión en la que hoy has de habitar la creación de esta realidad es un manto para que la vida se pueda desarrollar como una película en la que muchos actores se van a desempeñar pero no hay un guión en particular aunque hay muchas historias que son igual solo cambian los escenarios y actores que la interpretarán muchas historias son creaciones de los seres involucrados en un sueño compartido pero no lo pueden notar mientras que otras solo son la creación de la sociedad tratando de seguir patrones que no llevan a ningún lugar se otorga este sagrado manto para manifestar la vida que tu ser se atreva a imaginar pero debes saber que cuando sea el momento adecuado esta gran experiencia llegará al final y es entonces cuando el manto debes dejar procurando que esté tan pulcro como tu ser lo recibió al llegar la mejor forma de lograrlo para no tener que volver en la siguiente vida a repetir lo mismo en una incansable rueda sin final es vivir en conciencia total hasta el último respiro que puedas dar cuando la conciencia se expande tu ser ya no es igual desde el núcleo central se modifica todo y hasta el contorno o periferia de tu ser se podrá observar ya que sólo de esta forma se puede cambiar nunca se puede modificar desde afuera o el contorno hacia el interior ya que eso es sólo superficial mientras que la transformación interna en el exterior siempre se manifestará de esta forma el templo del alma que es el cuerpo para poder habitar estará viviendo en armonía con todo en esta humanidad recuerda que eres el observador de tu historia personal no eres los pensamientos emociones o sentimientos con los que te suele identificar eso es parte del personaje que interpretas en esta gran obra teatral tú eres el que está detrás de todo eso sintiéndote mal por cosas que realmente no te pueden dañar cuando ya no te identificas puedes observar desde lejos y verás que nada es lo que parece muchas son creaciones del ego por aferrarse a su juego mental utilizando sus mecanismos para seguir manipulando tu vida creyendo ser el dueño de la verdad vivir en conciencia es estar en eje o centrado haciendo diciendo y pensando con el corazón dejando de lado el ego y la manipulación de la mente que no te permiten ver con claridad aceptando todo como lo mejor que puede pasar cambiando lo que esté al alcance del ser y lo que no se puede cambiar dejándolo como una experiencia o aprendizaje para incorporar al entendimiento que el universo quiso enviar confiar en la perfección de dios y su creación es vivir en realidad sabiendo que lo que es para ti en el momento adecuado llegará capítulo 19 porque aparece la infelicidad en la mayoría de los seres el estado de infelicidad es generado por perseguir un ideal creado por la sociedad y la mente racional sólo cuando te aceptas tal como eres podrás encontrar paz nada se puede reprimir o forzar lo que se reprime crece en silencio hasta que encuentra la forma de salir a la superficie o explota sin avisar cada ser llega a este mundo con muchos atributos aunque sólo nos solemos enfocar en lo que creemos que es un defecto o varios según nuestra forma de interpretar pero nada está mal en verdad la creación el universo o dios jamás se van a equivocar todo tiene una razón de ser en el plano terrenal aunque la mente no lo pueda vislumbrar muchos seres de esta humanidad deben enfrentar desafíos o acontecimientos para la evolución que su alma desea experimentar aunque ellos no lo saben en realidad la adversidad lleva al ser a enfrentar los peores miedos y adquirir una postura de aceptación para que la conciencia pueda evolucionar luego es clara la verdadera razón de estar en este lugar observar los defectos sin cuestionar o evaluar es el paso a la aceptación y el crecimiento interno que tu ser debe experimentar para modificar de forma sutil lo que sea necesario y lo que no es porque debe ser así en realidad comprendiendo que nada está bien o mal solo son enfoques distintos o puntos de vista del observador y nada más un defecto genético es algo que muchas veces no se puede modificar debiendo aceptar esa realidad y buscando la mejor manera de sacar provecho a la vivencia que se debe experimentar algunos seres son mentores de alguien más y no poseen piernas brazos o tienen deformaciones que permitieron realizar más que expandir el conocimiento y la conciencia para ayudar y motivar a los demás que a pesar de estar en perfecto estado tienen una mente con mucha debilidad que los maneja junto con el ego y no les permite ver con claridad cuando los seres ven a estas maravillosas personas comprenden que la única limitación siempre estuvo en la mente y es momento de comenzar la tristeza y la inseguridad el sufrimiento solo es una creación mental crees que sufres pero solo es tu percepción de la realidad cuando te posicionas y observas desde otra perspectiva tomas conciencia y automáticamente el sufrimiento se desvanecerá es como cuando un vidrio está sucio y no permite ver con claridad tomar conciencia es quitar las partículas y ver la verdad esa que está guardada en tu ser y te permite vivir en plenitud paz y felicidad aceptar tu ser tal como es te permite evolucionar cada uno es único y esa es una bendición ya que solo tú podrás lograr regalar tus dones a esta humanidad cuando te aceptas y comprendes que todos somos uno pero estamos experimentando este mundo en singularidad te vuelves un maestro de los dones o atributos que vinieron contigo y son para tu beneficio el de tus seres queridos y el de toda la humanidad realizando cosas más grandes de lo que puedas imaginar ya que tú eres el verdadero creador de la realidad que te atrevas a soñar aceptar es trascender y evolucionar todo es perfecto en la humanidad el universo crea equilibrio en muchas cosas aunque los humanos cuando llegan energías de baja vibración a tu ser solo debes observar y dejar pasar para no quedar en esas energías y atraer más a tu vida aunque parece fácil de hacer es muy difícil ya que la mente siempre pone atención en lo que está mal o es algo injusto según tu forma de ver la realidad la vibración de tu ser es quien eres realmente cuidar y elevar las vibraciones es más importante de lo que puedas imaginar la armonía el amor y la felicidad son vibraciones muy elevadas de este plano terrenal mientras que el miedo la violencia la envidia los celos o el odio son energías muy bajas que llevan al ser a la oscuridad con el ferviente anhelo de ayudar a las personas a transmutar las bajas vibraciones y teniendo en cuenta que todo en este mundo es vibración al elevar la vibración personal nos permite salir de los estados de tristeza infelicidad y ansiedad en los que estamos acostumbrados a movernos por no conocer esta gran verdad luego debemos mantenernos en ese estado diariamente ya que las células de nuestros cuerpos están en continua vibración aunque la mayor parte del tiempo son invadidas por las frecuencias densas que yacen en los ambientes u otros seres teniendo en claro lo antes mencionado hemos creado el canal de youtube llamado relax your soul te invitamos a visitarlo para que al menos unos minutos por día le regales a tu cuerpo y a tus ambientes vibraciones elevadas con frecuencias cuidadosamente diseñadas para volver al estado de plenitud y paz en que todo ser merece vivir en esta humanidad comprender que todo es perfecto que existe un equilibrio y que cada ser vive en su realidad eleva la frecuencia de una forma espectacular tú debes vibrar alto para vivir en felicidad sin juzgar a los seres y acontecimientos que llegan a ti y crees que te pueden dañar nada puede dañarte más que tu ego y la manipulación de tu mente tú eres el que te juzgas te castigas y cuando alguien te recuerda algo que has hecho te vuelves a castigar de forma indefinida pero cuando nadie lo puede notar solo son patrones que debes observar y se desvanecerán sin forzar nada solo de forma sutil lo podrás lograr desprendiéndote de esos falsos sentimientos y vibraciones que no te permiten vivir la vida nueva oportunidad para cambiar tu vida solo es cuestión de comenzar a observar y volverse consciente de que la mente es solo una herramienta para realizar tareas y no un juez o un jefe al que debes obedecer hasta el final capítulo 20 abre todas las puertas de la creación la llave que abre todas las puertas siempre estuvo en tu interior cuando comprendes que eres único en que el ego provocó el ego es solo parte de la máscara que compone tu personalidad pero no eres tú en realidad tratar de deshacerse del ego es un gran error él es parte de tu ser varios egos deben convivir en tu realidad el secreto es no identificarse con ninguna máscara o creación que el ego pueda fabricar aceptarse con las virtudes y los errores es evolucionar la llave que abre todas las puertas en esta humanidad siempre fue la humildad la humildad que proviene del corazón esa que no desea ser más que nadie y acepta la realidad tal como es sabiendo que es la mejor opción para que tu alma pueda evolucionar humildad es comprender y aceptar que eres una parte fundamental de la creación pero también una diminuta partícula la gran ilusión de la mente es creer que estás separado del creador o de la creación pero esto solo es tu percepción esta realidad tridimensional es una gran oportunidad para la evolución que tu alma desea experimentar pero al llegar a este plano tu ser lo olvidó aunque siempre fue así en esta maravillosa aventura terrenal el creador o la fuente está en tu interior y es solo parte de tu programación pero cuando despiertas tomas conciencia de esta gran verdad y tu vida ya no vuelve a ser igual la muerte solo es una forma de recordar cuando llega una experiencia cercana a la muerte corporal los seres que lo experimentan caen en el momento presente sus máscaras y los disfraces se desvanecen para nunca regresar comprendiendo que no son realmente esas etiquetas o personalidades que creían ser estos seres renacen a la vida por segunda vez pero ahora están vivos de verdad comprendiendo que hay algo más grande de lo que la mente puede explicar esto les permite contemplar la verdad de que todos venimos del mismo lugar somos creación y a la vez parte del creador experimentando en individualidad la conciencia divina es una gran unidad que se dividió en infinitos fractales para experimentar la singularidad a través de tu ser y muchos más la misma conciencia eres tú y solo lo debes recordar la verdadera humildad es comprender que eres perfecto en esta humanidad la competencia o la envidia solo es una creación del ego y no eres tú en realidad cada ser que está en este lugar tiene una razón y un propósito muy especial es parte de la evolución que deseaba experimentar y una pieza fundamental solo lo debe recordar cuando comprendes esta verdad ya no necesitas comparar a tu ser con el de nadie más porque cada quien es como debe ser para el propósito que eligió llevar en esta humanidad en el silencio profundo de tu ser en meditación o en oración cuando no hay palabras ni pensamientos puedes encontrar a la conciencia infinita esa misma conciencia eres tú solo la debes escuchar y si le hablas con el corazón obtendrás las respuestas a todo lo que necesitas y mucho más solo debes tomar la decisión de abrir tu mente las emociones llevan a tomar decisiones si éstas se convierten en acciones estas acciones tendrán repercusiones en la vida y muchas veces serán evoluciones todos en la humanidad están conectados al padre madre dios o la fuente aunque no lo puedan notar cuando el espejo está limpio del polvo que lo cubría se puede ver el reflejo con claridad tu ser es un espejo de todo lo que te rodea y si esto puedes cuando algo de otro ser te molesta no es que algo en ese ser esté mal sino algo no resuelto en tu interior y al verlo reflejado en otro no lo puedes tolerar la compasión por tus semejantes y por ti mismo es humildad comprendiendo que cada ser está llevando lo mejor que puede las batallas que lucha sin que los demás lo puedan notar tú eres el creador de tu realidad y en este instante puedes tomar el rumbo que decidas o te atrevas a imaginar es muy importante recordar que cuando se hace todo a través del amor tu vida cambia y sin querer vas haciendo un mundo mejor escucha a tu corazón es la es la pura de la creación tú eres dios al igual que todo lo que está a tu alrededor el las creencias y culturas se encargaron de que creyeras que dios solo estaba en el exterior como una forma de manipulación es momento de utilizar esta llave que abre todas las puertas de la creación la humildad y el agradecimiento llevarán tu ser a evolucionar y a trascender sin importar en el lugar o por los acontecimientos que hoy has de pasar los límites son una creación mental es momento de vivir la vida que mereces evolucionando con amor prosperidad paz y mucha pero mucha felicidad capítulo 21 la magia de hacer el amor la energía sexual tiene el poder de crear vida en esta humanidad el cuerpo es el templo del alma y a través de él tu ser puede experimentar sensaciones y emociones que de otra forma no podría conocer jamás en el acto sexual se transmiten energías sutiles y emociones que tú no puedes observar cada ser cuenta con una carga emocional pero también carga con la energía de los seres que se relaciona hasta siete años atrás reprimir el deseo sexual provoca frustración ira y ansiedad debido a que todo lo que se reprime crece por dentro esperando el momento para salir a la superficie y explotar existen muchas maneras de canalizar estas energías y utilizarlas para tu beneficio personal las energías sexuales tienen el poder no sólo de crear vida también son una fuente de inspiración y enfoque para crear cualquier cosa que tu ser pueda imaginar canalizar estas energías eleva al ser a un nivel de enfoque más allá de lo que la mente pueda interpretar así la utilizaron muchos grandes genios creativos de la antigüedad para realizar asombrosas obras y desafiar los conocimientos de la humanidad leonardo da vinci nikola tesla henry ford son algunos de los que descubrieron entre muchos grandes genios de la antigüedad el poder de canalizar la energía más poderosa que un ser tiene en esta humanidad se puede engañar al cuerpo con otro cuerpo pero al alma no se la puede engañar al tener relaciones sexuales sólo por complacer al cuerpo o crear una descarga de energía para evadir la realidad el ser experimenta un gran vacío existencial este vacío existencial es producido porque la vibración de las almas comprometidas no es compatible y el corazón lo percibe sin que la mente lo pueda notar de modo que este sentimiento en algún momento producirá angustia incertidumbre y la sensación de infelicidad dado que el placer sólo dura lo que dura el acto y luego tu ser se quiere alejar cuando tu ser conecta con otro a través del alma la magia se produce de una forma muy singular no hace falta involucrar a la mente y las palabras muchas veces están y es una vibración que sólo las almas involucradas pueden experimentar provocando energías de sanación y amor sin igual hacer el amor es mucho más que un acto sexual es fundir dos seres en uno y conectar de forma amorosa en esta realidad las almas vibran al unísono en amor y felicidad la sensación de hacer el amor eleva al ser a un lugar difícil de explicar es desapareciendo todo pensamiento los cuerpos y todo lo que alrededor está generando bienestar para la mente el cuerpo y el espíritu de los seres que lo vayan a experimentar tú puedes elegir con quien compartir tu templo pero recuerda que es el hogar de tu alma y esta es lo más sagrado que posees sólo escucha a tu corazón el alma en sincronía con él siempre supo estar con otro ser tu alma puede conectar para que experimentes el amor verdadero y más puro que hay ese que proviene de las almas y no sólo del acto sexual vivir el amor en su máxima expresión es lo mejor que a tu ser le sucederá sólo escucha a tu corazón él sabe más el corazón no sólo es un músculo que el cuerpo utiliza para irrigar sangre y de lo que puedas imaginar muchos seres que recibieron trasplantes de corazón notaron algo muy particular comenzaron a tener gustos o emociones que antes no sentían después de investigar se sorprendieron al comprobar que esos sentimientos gustos o emociones eran similares o iguales a los donantes de esos corazones que ahora eran parte de su ser el corazón transmite vibraciones que la mente no puede interpretar una madre con su bebé tiene un vínculo que hace que los corazones se sincronicen de forma perfecta tal igual que una mascota con su amo se sincronizan los corazones en una misma vibración es la energía del amor la que sincroniza los corazones y es algo que produce sanación para todos los que están en esa situación es normal analizar todo con la mente para la sociedad pero si involucras al corazón tendrás una guía que no falla ya que las emociones son una brújula que estuvo contigo desde que tu ser llegó a la humanidad el equilibrio es lo que lleva al ser a vivir en armonía paz y felicidad para vivir en equilibrio sólo debes escuchar a las emociones que provienen del corazón actuar y pensar de la misma manera de modo que tu ser esté en eje en la simplicidad está la verdadera felicidad todo en la vida es simple pero al humano le gusta complicar lo esencial es y siempre fue invisible a los ojos escuchar al corazón y vivir disfrutando de las pequeñas cosas eleva al ser a un estado de plenitud sin igual hacer el amor sintiendo las emociones desde el corazón capítulo 22 la sagrada trinidad la mente el cuerpo y el alma forman un triángulo perfecto llamado por muchas culturas la sagrada trinidad al ser le es muy difícil encontrar paz en la mente ya que está en continuo movimiento buscando cambiar e innovar continuamente todo en su andar tu ser siempre persigue la felicidad aunque solo logra alejarse cada vez más el problema es que está buscando en el lugar incorrecto donde jamás la podrá encontrar en la mente no se puede encontrar la felicidad ya que cuando encuentra lo que tanto buscó enseguida se aburrirá la naturaleza de los seres de la humanidad es buscar incansablemente y al encontrarlo tan añorado después de tanto dejarlo a un lado sin más comenzando una nueva búsqueda persiguiendo algo que lleve a la felicidad es una ilusión creer que las metas o lo que alimente a la mente puede traer felicidad por otro lado está el cuerpo el templo que hace posible que el alma habite este plano terrenal buscando confort y placeres que le provoquen felicidad otra gran ilusión a la que los seres se aferran cada vez más sin darse cuenta de que los placeres son algo momentáneo y con el tiempo aburrirán ningún placer puede prevalecer en el tiempo creando felicidad sólo al inicio da una sensación de satisfacción pero después de un tiempo se convierte en algo habitual y hasta puede llegar a molestar en el cuerpo tampoco se puede hallar la felicidad sólo momentos de placer o la falta de dolor que es algo que muchas veces no se suele valorar cuando aparece una dolencia se toma conciencia del dolor y el cuerpo experimenta sensaciones de infelicidad angustia y malestar pero cuando las dolencias desaparecen el cuerpo lo olvida y comienza nuevamente la búsqueda por la felicidad hay un gran conflicto entre la mente y el cuerpo buscando por diferentes caminos la misma felicidad la mente se quiere renovar continuamente para encontrar la felicidad mientras que al cuerpo le gusta lo conocido el confort y la comodidad es muy normal que el cuerpo sufra las exigencias a las que la mente lo someterá buscando crear la figura perfecta siguiendo dietas o ejercicios desacordes al organismo del ser que lo vaya a experimentar utilizando vestimentas que provocan incomodidad por seguir una moda o mostrar una personalidad acorde a la sociedad es una búsqueda eterna que tu ser realiza de forma incansable sin que lo puedas notar desgastando energías que podrías utilizar para realizar muchas cosas que alimenten el alma y te lleven a vibrar en una frecuencia de felicidad la verdadera felicidad proviene del alma y el espíritu con el que está en conexión siempre supo estar cuando tu ser se vuelve espiritual comienzas a escuchar las emociones que provienen de tu corazón este es el camino que lleva a la felicidad esa misma que siempre estuvo en tu interior esperando aflorar los seres buscan siempre en el exterior lo que solo en el interior se puede encontrar por esta razón hay tanta gente con infelicidad insatisfechos de sus vidas con emociones de angustia enojo frustración y ansiedad solo deben recordar que la vida es sencilla pero al humano le gusta complicarse no te compliques la vida todo es más simple de lo que puedas imaginar es fácil vivir de forma complicada lo difícil es simplificar la mente siempre encuentra la forma de querer algo más toma conciencia de que solo tienes una vida y es para vivir en el momento mismo lo puedes lograr recuerda que la sencillez es la máxima sofisticación que en un ser puedes encontrar el equilibrio entre la mente el cuerpo y el alma te llevan a encontrar felicidad sigue tus instintos y escucha a tu corazón él está guiado por el alma y el espíritu con su gran energía de amor todos los seres nacieron para vivir en amor y felicidad pero lo olvidaron por la programación mental a la que se sometieron desde niños en la humanidad tú estás iluminado como todos los seres de la humanidad aunque no lo pueden recordar pero tienen la posibilidad de elegir entre dos caminos y eligen durante muchas vidas olvidar hasta que en un momento por algún motivo el universo los hace despertar la felicidad yace en tu interior no busques fuera de ese lugar las respuestas llegarán a ti en el momento que deban llegar sólo toma conciencia de que eres un ser único y tu presencia no es casual en este plano terrenal las palabras muchas veces no logran expresar la profundidad de lo que se quiere comunicar mi alma intenta de forma sutil brindarte herramientas para que tú encuentres la verdad esa que está en tu interior y cuando la encuentras tu luz incrementará su brillo a su máxima capacidad muchos seres creen que deben modificar su manera de ser para vislumbrar la verdad creyendo falsamente que les falta algo para poderse iluminar hay una luz que brilla en tu interior y es tan fuerte que cuando salga tu ser ya no será igual esa luz está detrás de la oscuridad y el miedo que en tu interior se supo alojar como en el de todos los seres de esta humanidad y solo atravesando lo desconocido podrás ver con claridad tú no eres un ser que nació sin visión y se le quiere mostrar el sol o algo más eres un ser que tiene los ojos cerrados creyendo muchas veces que nada puede cambiar estas palabras solo intentan ayudarte a abrir los ojos a la realidad esa que está en ti y todo lo que te rodea como una bendición para que la puedas disfrutar cuando tu ser despierta el equilibrio entre el cuerpo el alma y la mente se producen de forma natural eligiendo lo mejor para tu vida y la de los demás fluyendo en amor paz y felicidad en todas las decisiones que tomes ya que desde el alma vendrán cuando tu ser evoluciona también lo hacen los que involucrados en tu vida están de modo que sin querer el mundo se vuelve un mejor lugar cada ser tiene un propósito único en esta vida encuentra el tuyo y expande todo su potencial de modo que te conviertas en tu maestro y puedas ser instrumento de muchas bendiciones que a través de ti se producirán todos somos maestros y aprendices desde el comienzo hasta el final en esta maravillosa escuela a la que llamamos vida en la humanidad recuerda que no es casual nada de lo que te sucedió todo fue lo mejor para tu evolución personal deseo que encuentres el equilibrio que te lleve al propósito por el cual estás en este lugar compartiendo con amor tus atributos a todo el que lo pueda necesitar para que en un futuro cercano la luz y la paz reinen en este hermoso hogar capítulo 23 alcanza el estado de dicha la felicidad o infelicidad solo es la misma energía observada desde otro lugar al igual que el bien y el mal la luz y la oscuridad o la mentira y la verdad entre muchas cosas en esta humanidad solo comprendiendo que eres el observador y no lo observado podrás alejarte de los conceptos creados por tu mente y la sociedad viendo desde otro ángulo y en perspectiva tu realidad nada está separado o es distinto a su opuesto aunque tu percepción así lo puede vislumbrar puedes estar feliz y una noticia inesperada cambia tu día generando instantáneamente una gran sensación de infelicidad de igual manera al estar cuando llega una noticia acontecimiento o situación según tu criterio alentador en un instante desaparece toda sensación de malestar e infelicidad la mente y sus condicionamientos creencias limitantes y distorsiones puede hacerte vivir en el cielo o el infierno sin que lo puedas notar sufriendo y soñando encontrar la ilusoria felicidad que solo dura unos instantes porque al llegar la mente no la reconoce buscar en algún otro lugar todo en esta realidad tiene su otra mitad y esto genera un equilibrio para que el mundo pueda funcionar el gran problema de la mente es que solo en un extremo se puede enfocar generando algo irreal y mucha ilusión sobre personas acontecimientos y situaciones que no puede manejar debido a los parámetros con que mide la verdad la mente es como un péndulo en un vaivén que no descansa jamás posando la atención en muchos aspectos de la realidad si dices una verdad a medias estás omitiendo parte de esa verdad convirtiendo en una mentira ese acto sin que lo puedas notar de igual forma sucede cuando actúas en contra de un ser que a tu entendimiento realizó algo inaceptable hacia ti o un ser querido volcando un castigo impuesto según tu percepción de lo sucedido observando desde tus ojos tu acto es justo está bien y esa es tu verdad pero observado desde los ojos de alguien más tal vez crea que eres una persona mala por la forma en que resuelves las situaciones en tus momentos de adversidad todo depende del lugar en el que estés parado para observar si sólo quieres aferrarte a una energía no podrás ser un ser total con esto no estoy diciendo que debas realizar actos que dañen a otro ser a ti mismo o pongan en peligro a la humanidad estoy diciendo que para encontrar paz debes estar en equilibrio con tu ser comprendiendo que muchas veces las situaciones son acontecimientos que te permiten evolucionar trayendo consigo a seres que despiertan sentimientos no solo en ti se pueden reflejar todos somos espejos y reflejamos en los demás lo que en nuestro interior supimos sembrar despertando lo que ese reflejo pueda mostrar seguramente has podido notar que hay seres que despiertan sentimientos de amor y odio en su andar no es que estos seres tengan algo mal nada más lejos de la verdad la verdadera razón es que cada uno mira una cara diferente de la misma moneda y si la cara que ven no es la que está de acuerdo a sus estándares de realidad este ser es amado u odiado sin poder hacer nada para poderlo cambiar la mente aprueba o desaprueba el comportamiento de los demás basándose en lo que cree está bien o mal según su programación mental por esa razón cuando te molesta algo de otro ser no es algo que en ese ser está mal solo es algo no resuelto en ti muy escondido y al verlo reflejado en alguien más se te hace muy difícil de tolerar la aceptación sin juzgar a tu ser o a alguien más es el camino a trascender y evolucionar comprendiendo que cada uno vive en su realidad con sus autolimitaciones en una lucha que tal vez no puedes notar persiguiendo es un estado mental al igual que la infelicidad se puede alcanzar y permanecer en un estado superior a la felicidad y es momento de que tú llegues a ese lugar este estado se llama dicha y cuando estás en él tu mundo carece de sentimientos o emociones que te puedan perturbar la dicha es un estado de entendimiento y comprensión al que tu mente puede llegar comprendiendo que hay momentos muy buenos y otros no tanto pero todo es parte de un equilibrio natural cambiando lo que está al alcance de tus posibilidades y aceptando lo que no lo está la distancia de lo que deseas ser o anhelas lograr en esta vida y lo que hoy eres es lo que haces o comienzas a hacer de ahora en más al recibir estas antiguas pero muy poderosas herramientas que llegan a ti como palabras sutiles tienes la posibilidad de cambiar tu percepción y posicionarte en un nuevo lugar las palabras son el hilo invisible con el que se teje la realidad deseo que puedas incorporar conocimientos que te permitan evolucionar dejando de perseguir una felicidad que ya está en tu ser y todavía no podías notar capítulo 24 la verdad te hará libre existe algo llamado túnel de realidad en todos los seres de la humanidad estos túneles son construidos por la percepción individual de lo que crees ver sentir o experimentar dependiendo de las condiciones externas e internas en las que te puedas encontrar cada ser vive en su propio túnel de realidad creado por la experiencia los acontecimientos y la sociedad interactuando con los demás pero solo percibiendo su propia versión de la realidad imagina dos corredores realizando una maratón en la que los padres de estos están viendo el acontecimiento desde las vallas a su alrededor cada uno tiene su percepción y crea su propio túnel de realidad según su visión de los acontecimientos en los que están los corredores disfrutan con placer el deporte movidos por la adrenalina y la emoción por llegar evaluando a cada instante el camino hacia la meta final por otro lado los padres de estos experimentarán una mezcla de orgullo y ansiedad preocupados por el gran desgaste que sus hijos deben realizar para cumplir con esa experiencia tan particular de igual manera sucede con una vivencia a la que estas mismas personas se puedan enfrentar ante un mismo acontecimiento la visión de cada uno y su túnel de realidad les permitirá contemplar diferentes percepciones aunque sea lo mismo visto desde otro lugar si comprendes esto tienes la posibilidad de cambiar tu visión de la realidad creando el túnel más adecuado para tu evolución personal muchos acontecimientos desagradables se han producido a lo largo de la historia de la humanidad creando guerras y divisiones en los humanos por defender respetar y no comprender los túneles de realidad en los que los seres las sociedades y todo el mundo siempre supo estar un hipnotizador tiene la posibilidad de sacarte por un momento de tu programación mental dejando tu percepción dormida y creando una falsa realidad de esa manera si te dice que eres un perro y debes ladrar no tendrás problema y con mucho gusto lo realizarás la programación mental es esa que te dice que eres musulmán católico judío indio o de cualquier nacionalidad aceptando lo que sea afín a ti y rechazando lo demás creando tu propio túnel de realidad aprobando y desaprobando continuamente todo lo que experimentas pero con la distorsión de tu filtro mental realmente no eres nada de lo que crees ser todo lo externo a ti es tu percepción y nada más tú eres el que observa y no lo observado sólo que te logras identificar con lo externo como tu cuerpo tus emociones experiencias y vivencias creando una gran ilusión de tu realidad muchos maestros a lo largo del tiempo en la humanidad definían a la vida como un gran sueño ilusorio del que no son conscientes los seres de este mundo hasta que logran despertar Jesús repetía continuamente la verdad los hará libres conocer la verdad es comprender que la realidad que muchas veces percibes puede estar condicionada por tu programación mental al observar sin juzgar a tu ser y los demás comprendiendo que la percepción de cada individuo es diferente y eso provoca que cada uno vea su propia verdad te permite trascender y evolucionar hacia la libertad y la paz que tu alma vino a experimentar tú eres el creador de tu realidad elige siempre evolucionar dejando el pasado atrás como una experiencia o vivencia que sirvió para tu crecimiento personal tomando lo bueno y dejando de lado lo no tan bueno pero aprendiendo la lección para que no se deba repetir lo que se debía incorporar cuando comienzas a observar a tu alrededor podrás ver los túneles de realidad en los que se encuentran tus seres queridos y las personas con las que te vayas a cruzar recuerda no juzgar o tratar de hacer cambiar a nadie su forma de ver ya que si lo intentas será muy difícil e incómodo para ti y los demás cada uno tiene su tiempo y no se puede apurar cada alma tiene un grado de evolución y son escalones que no se pueden saltar solo con sutileza y amor puedes regalar palabras que muestren el camino hacia la verdad como lo hace mi ser desde que logró despertar comprendiendo que compartir lo mejor de uno en desapego es el mejor regalo que se puede otorgar sin esperar nada a cambio y olvidándose del resultado final de modo que cuando es el momento adecuado el que desea despertar se encuentre con las herramientas que lo orienten y lo ayuden a evolucionar todos somos instrumentos destinados a ayudar y compartir con amor nuestros atributos con los demás deseo de todo corazón que puedas transitar por el túnel de realidad que te lleve a encontrar la vida que mereces y solo tú puedes crear capítulo 26 los disfraces del ego el ego lleva tu ser a un estado mostrando falsas creencias sobre quién eres y provocando más daño en ti del que puedas imaginar no se puede forzar al ego a desaparecer o reprimirlo ya que crecerá en silencio disfrazado de compasión o creando máscaras y disfraces ocultos esperando el momento adecuado para salir a la luz sin que nada se pueda realizar un mendigo sabe que si pide limosna cuando posibilidades de despertar incomodidad y recibir lo que desea tocando el ego propio y el de los que fue a mendigar del mismo modo algunos seres cuando están solos y un mendigo les pide limosna al no tener nadie que los vea y sin un ego que alimentar hacen caso omiso y siguen su camino como si no existiera el mendigo sin poder notar que es el ego el que maneja sus vidas el ego crea una imagen de ti que solo tú puedes ver y haces todo lo posible porque los demás la puedan observar trabajando de forma incansable por demostrar pequeñas o grandes cosas que muchas veces los demás no podrán notar creando frustración tristeza angustia y en algunos casos depresión al ser y a los que alrededor están todos los seres tienen su propio ego y es por esa razón que no pueden notar los atributos de alguien más creando competencias y marcando las diferencias que permitan posicionar al más fuerte preparado o inteligente según su percepción sobre los demás todo esto provoca un desgaste mental innecesario para tu ser alejándote del motivo por el cual estás en este lugar imagina que el ego es un banco en el cual te puedes sentar con tres patas que son el sostén y proporcionan la perfecta estabilidad si se rompe sólo una de las patas el banco caerá sin esfuerzo perdiendo la estabilidad en un instante y sin que lo puedas evitar dejando inútil ese banco y moviendo tu ser hacia otro lugar observar las tres patas en las comprensión se desvanece la estabilidad llevando tu ser a deshacerse del falso ego y sus creaciones de irrealidad la primera pata del ego es creer saber de dónde vienes tú no vienes de tus padres ellos sólo fueron un medio para que tu ser pudiera llegar a este plano terrenal al identificarte con tu descendencia incorporas muchas creencias que no son tuyas adquieres preferencias y doctrinas que vas a respetar como tuyas pero fueron incorporadas de forma externa y lo externo es quien no eres sólo es tu percepción de la realidad tú eres una conciencia experimentando a través del cuerpo de la vida de las emociones y experiencias vividas la singularidad creyendo estar separado de la fuente divina que te permite estar en este lugar olvidando que eres una energía de amor proveniente de esa fuente creadora y no estás separado de ella jamás cuando comprendes esto la primera pata del ego desaparecerá dado que en tu interior yace la verdad y cuando las palabras adecuadas llegan a tu ser son como la llave que abre el cofre donde se ocultaba sin que lo pudieras recordar el conocimiento del universo está en tu ser al recordar de dónde vienes elevas tu vibración de una forma sin igual la segunda pata del ego es creer que sabes quién eres tú no eres tu nombre un padre un hijo un amigo un esposo o un amante tú eres un ser espiritual interpretando todos esos papeles en los que muchas veces te suele identificar olvidando que nada de lo exterior te puede dañar en el centro de tu ser está la energía más pura de amor y no lo puedes notar por creer que solo eres algo con lo que te identificas en esta realidad los ojos son un instrumento que permiten ver lo que se encuentra en el exterior pero quién es el que observa a través de ese instrumento tú eres ese observador una conciencia creyendo ser lo observado olvidando que ojos comienzas a percibir lo que está en tu interior recordando que lo exterior solo es para tu evolución y no puede dañar nada de lo que yace en tu interior entonces comienzas a escuchar a tu instinto y cambia tu percepción creando una disolución de esa falsa identificación la tercera pata del ego es creer que sabes a dónde vas la mente crea conjeturas planifica innumerables proyectos y metas como desafíos para alcanzar muchas cosas que realmente no vas a necesitar por alimentar al ego y demostrar a los demás o a ti mismo lo que eres capaz de lograr olvidando que el tiempo de vida que utilizas no volverá jamás el cuerpo es solo un vehículo para transitar por este plano terrenal permitiendo manifestar dolor y placer amor y odio angustia y felicidad entre muchas otras cosas más que tu ser podrá experimentar pero tiene un tiempo de vida y cuando es el momento preciso deja de funcionar al nacer el cuerpo comienza su camino hacia su destino final depende de ti como decidas transitar ese camino puedes disfrutar el recorrido con los momentos buenos y todo lo aprendido o vivir lamentando todo lo que no fue como tú lo has querido viviendo en el pasado y sufriendo a cada paso culpando a la vida el universo o el destino muchas veces olvidamos que nuestro cuerpo es un templo honrarlo cuidarlo y aceptarlo te permitirá llegar de forma adecuada al destino final al volverte consciente de que tu ser al finalizar esta experiencia volverá a la fuente de donde partió hace un tiempo atrás comprendes que eres un alma y una conciencia experimentando la vida y su dualidad tratando de evolucionar y encontrar el motivo por el cual está en este plano terrenal cuando encuentras tu propósito se eleva tu vibración y te conviertes en tu mejor versión realizando maravillas en tu vida y en las de los seres que están a tu alrededor vivir despierto permite crear desde el amor cosas increíbles para tu ser y toda la humanidad por favor amada alma despierta cada día un poco más los grandes maestros siempre repetían a sus discípulos si crees que todo lo sabes no sabes nada en realidad reconocer que no se sabe nada es comprender más de lo que puedas imaginar desde la humildad de mi alma comparto con amor el conocimiento que llega desde las esferas más altas de sabiduría universal como un instrumento o canal para el cual mi ser fue preparado desde antes de encarnar trascender es evolucionar a través del entendimiento tú lo puedes lograr capítulo 26 la sabiduría no es intelectual la sabiduría y el intelecto son dos cosas muy diferentes aunque es muy común creer que un ser erudito o con un gran intelecto es lleno de información errónea y habladuría popular un ser intelectual llega a ser erudito por los conocimientos que logró incorporar a lo largo de su vida a través de la lectura y los estudios sobre el aspecto en que se vaya a especializar absorbiendo conocimientos de seres y sus vivencias en la antigüedad un ser se vuelve sabio únicamente por su propia experiencia y es a través de sus vivencias experiencias y aprendizajes que comprende todos los aspectos de su vida hablando y actuando desde la conciencia total se puede ser un intelectual o erudito y no saber nada sobre los aspectos de la vida o la humanidad muchas veces los grandes genios de la humanidad llevan vidas miserables alejados de sus seres queridos y en conflicto con la sociedad el gran problema de la mente es que se logra enfocar en un solo lugar para prestar atención descuidando todos los aspectos que no sean relevantes para su concentración se puede ser un genio pero al no estar presente se pierde la esencia del ser que está creando un gran intelecto o erudición por otro lado se puede ser un sabio y no comprender nada sobre temas de actualidad ciencia o cuestiones relacionadas con lo popular muchos sabios han aparecido en mendigos a lo largo de la antigüedad o en personas sin estudios creando gran confusión en la humanidad por no comprender el grado de sabiduría del ser no intelectual el secreto es que la mente de los intelectuales o eruditos está llena de información sobre muchos temas o solo uno pero en gran cantidad incorporando conocimientos como propios pero de alguien más diseccionando todo en su andar tratando de buscar explicación a todo lo que se le pueda presentar pero olvidando que la vida está en movimiento y no se detiene jamás de modo que muchas veces los conocimientos antiguos no servirán para comprender las situaciones cambiantes que se presentarán el sabio logró incorporar a través de su propia experiencia los aspectos fundamentales y muchas veces sutiles para lograr estar en el presente consciente de su vida y la de toda la existencia por su apertura mental o en otras palabras por disponer de espacio libre no lleno de basura existencial a través de la sencillez se puede llegar a conocer la verdad pero tu mente es compleja y desea saber de forma instantánea un conjuro una receta o algo que la haga salir de la frustración la ansiedad y la lleve a la felicidad de forma sencilla la meditación o la no acción de la mente es el camino que lleva a la verdad aunque algunas veces la programación mental te dice que solo es una pérdida de tiempo o algo que solo le sucede hay que vaciar la mente de tanta información para dejar espacio e incorporar la ausencia de todo lo conocido de modo que en el vacío la conciencia universal llena todos los espacios de sabiduría y comprensión a quien esté dispuesto a vaciarse y llenarse de verdad imagina que eres un receptor de radio que nunca se logró sintonizar por no conocer la manera o por estar utilizando tu ser o receptor para algo más de modo que cuando el dial está en la posición correcta la frecuencia llega y la música comienza a sonar la meditación es sólo una llave que puedes utilizar recuerda que una llave pequeña puede abrir una puerta monumental pero el gran problema es que no sabes utilizar la llave o no encuentras la cerradura para poderla ingresar todas estas que es más importante lo que yace en tu interior que lo que puedes observar en tu realidad tu atención siempre está enfocada en el exterior o en una situación en particular por esa razón no puedes enfocar tu conciencia en tu verdadera esencia y liberarte de la repetición continua de situaciones que no te agradan llegando en continuidad tus ojos sólo te muestran lo que tu mente sentido seguramente te sucedió que alguien por la calle te saluda y tú no lo puedes notar sólo si esa persona se coloca enfrente de ti la podrás observar es porque tu atención y enfoque estaban en otro lugar así se vive día a día en la humanidad estando sin estar por tener la mente y la conciencia en otro lugar un sabio vive en el presente y en simplicidad disfrutando de cada cosa que hace aunque sea ínfima hasta el final si tú comienzas a estar en el presente y dejas de analizar todo lo que te sucede los pensamientos cesarán y dejarás espacio para que la sabiduría en ti se pueda posar descubriendo que la única verdad del ser sólo en tu interior la puedes encontrar disfrutando de una vida llena de dicha y felicidad convirtiendo tu ser en su mejor versión y compartiendo con los demás el amor y el entendimiento que lograste por tus vivencias incorporar sin que nadie te lo pueda refutar capítulo 27 el centro de la verdad todo en este mundo es un continuo cambio y esa es una gran verdad aunque la mente trata de crear una ilusión imaginando que algunas cosas pueden ser para siempre o duraderas en esta humanidad lo único permanente es lo que está en el centro de tu ser inmutable eso que no se puede ver palpar escuchar o detectar con ninguno de los sentidos del cuerpo siempre fue así y siempre así será los ojos siempre ven hacia el exterior de tu ser pero jamás se enfocaron en mirar hacia adentro ya que la oscuridad no los deja enfocar al igual que los oídos sólo escuchan los sonidos audibles emitidos del exterior pero no están acostumbrados a escuchar el silencio y disfrutar de la música que el cuerpo puede proporcionar tus dedos y el tacto sólo hacia afuera pueden palpar pero no pueden sentir lo que en el interior sucede aunque suceden infinidad de procesos sin que lo puedas notar todos tus sentidos son para que tu ser pueda tener contacto con el exterior y experimentar esta realidad pero lo sutil permanente e inmutable está en tu interior y con los sentidos jamás lo podrás encontrar tu energía divina está aguardando silenciosa a que la recuerdes y conectes con ella para saber quién eres en realidad todo lo exterior está en continuo cambio y jamás se detendrá es una ley natural en esta humanidad lo interior es permanente y sólo tienes que recordar para poderlo observar cuando te observas reconoces quién eres y entiendes que tu alma jamás morirá sólo el vehículo corporal queda en este lugar de donde proviene y es a donde lo dejarás los seres basan sus relaciones y situaciones creyendo que jamás nada va a cambiar pero tu ser evoluciona y crece con cada acontecimiento al que se vaya a enfrentar cómo se supone que digas que por siempre respetarás un juramento de amor o un pacto con otro ser si tu ser en un tiempo no será igual el alma llegó a este plano a experimentar la dualidad y todos los aspectos desafíos y situaciones que le permitan encontrar la evolución personal de modo que muchos cambios están previstos a suceder sin que tu ser los pueda evitar provocando sufrimiento muchas veces por no poder respetar compromisos o juramentos que se hicieron en otro momento de tu realidad no se trata de ser fiel la otro ser sino de ser fiel a tu ser y su esencia de amor natural cuando están en sincronía tu corazón tu mente y tu cuerpo todo fluye de una forma sin igual vibras en una sintonía muy alta y no sientes la necesidad de hacer nada que cambie esa gran energía tan única llena de paz amor comprensión y felicidad ir en contra del corazón la mente o el cuerpo solo baja la vibración de tu ser creando malestar ansiedad y conflicto existencial alejando todo lo bueno que el universo tiene destinado para tu vida cada pensamiento tiene el poder de aumentar la vibración o bajarla pero los pensamientos positivos son más energéticos que los negativos por esa razón solo con un pequeño cambio en tu percepción se experimenta una gran vibración que te permite sentir paz y armonía en los momentos de oscuridad al comprender que el centro está inmóvil y solo lo externo está en movimiento el ser cambia la percepción aceptando que lo externo jamás podrá dañar a lo que en el interior y sutil de cada uno está eres el observador de esta realidad una conciencia experimentando a través de un cuerpo en esta humanidad creyendo solo es tu percepción individual el creador y la creación no se pueden separar tu ser cuenta con parte de ese creador y su divinidad aunque tus sentidos no te permiten observar solo olvidando quien crees ser podrás encontrar tu divinidad ese fractal en tu alma que es la esencia más pura que posees en verdad dejar de identificarse con lo exterior y enfocar la atención en lo interior provoca la expansión de la conciencia y tu conexión con tu verdadero yo eres la conciencia divina viviendo en singularidad experimentando todo a través de tu ser pero lo has olvidado por tu programación mental es momento de volver a recordar para crear tu mejor versión en este plano terrenal iluminar tu vida y la de muchos más muchas vidas las almas deben reencarnar intentando en cada vida no olvidar de dónde vienen para qué están en este lugar y a dónde volverán al final de este maravilloso viaje pero no lo pueden lograr lamentablemente sólo lo recuerdan cuando su viaje está a punto de terminar en esos últimos momentos los cubre un bálsamo de amor celestial y les muestra a dónde volverán por esa razón muchos seres ven a los que ya partieron de este plano esperándolos para acompañarlos a la otra orilla y su verdadero hogar dejando esta vida con una sensación en el rostro de paz y completa felicidad estas palabras sólo son un intento por mostrarte cómo usar la cerradura y la llave que tú tienes en el interior para que recuerdes quién eres por qué estás en este lugar y eres la luz de tu ser llena todos tus espacios de oscuridad y te convierte en un faro para los demás capítulo 28 tu libre albedrío desde siempre se supo que el humano tiene libre albedrío está escrito en la biblia y muchos textos antiguos pero su interpretación mayormente es incorrecta en los planos superiores donde antes de encarnar las almas a través de sus guías espirituales eligen los desafíos que deberán atravesar para la evolución que les queda por experimentar trazan y aceptan caminos a los que se deberán enfrentar en la humanidad es como una gran obra de teatro a la que se les muestra el papel que deben interpretar pero sin un guión en particular superando desafíos conflictos emociones y situaciones cargadas de sentimientos que todo es perfecto en el momento que los guías espirituales muestran los diferentes caminos y desafíos para la evolución que cada alma desea experimentar y es en ese momento cuando el libre albedrío del alma decide si está dispuesta a enfrentar los desafíos y situaciones muchas veces traumáticas y dolorosas para la evolución que de otra manera no podría experimentar el gran problema es que al el velo del olvido que es un regalo que nos proporciona la divinidad para no recordar las vivencias traumáticas de vidas anteriores nos hace olvidar todo eso pero el alma guarda registro de la evolución de las vidas pasadas y también recuerda de forma silenciosa los desafíos que estuvimos de acuerdo en atravesar para evolucionar de esa forma olvidamos que nosotros mismos elegimos pasar por las situaciones por las que transitamos en esta realidad sin comprender la razón de lo que nos pasa o creyendo que el mundo está en nuestra contra el libre albedrío también lo podemos utilizar en el plano terrenal pero no es que podemos cambiar lo que nos sucede o sucederá sino que comprendiendo que todo lo que sucede es un acuerdo que el alma decidió antes de ese momento donde despertamos a la verdad podemos tomar el camino del sufrimiento la negación y la frustración imaginando que la vida el mundo y todo a nuestro alrededor es malo o está en contra de nuestro ser atrayendo a cada instante más de todo eso que en realidad no deseamos quedando atrapados en el tiempo a través de situaciones y emociones negativas viviendo una vida en completa oscuridad sin poder superar los desafíos que el alma eligió para su evolución en esta humanidad también podemos tomar el otro camino y es este el que te permite transitar desde la oscuridad a la luz comprendiendo que lo que deba suceder así será y que lo que no sucede es por un bien mayor para tu evolución personal la vida es un flujo de energía que no es vivir en realidad todo lo que sientas que puedes cambiar y está a tu alcance es bueno no dejarlo para mañana ni después el momento es ahora en cambio lo que no es tu responsabilidad o es parte de lo que no está a tu alcance de cambiar lo debes aceptar como parte de la realidad comprendiendo que así debes ser por un bien mayor que en este momento no puedes ver pero con el tiempo seguramente comprenderás por qué no se dio eso que deseabas o se cerraron esos caminos en particular cambiar lo que puedes y aceptar lo que no puedes es el camino a evolucionar recuerda que el cielo o el infierno solo son una creación que en tu mente puede sanidar cuando tu ser despierta y recuerda que eres un espíritu y un alma viviendo a través de tu envoltorio corporal atravesando desafíos y experimentando sentimientos que de otra forma no podrías manifestar te invade una gran paz luego la conciencia individual se funde con la sabiduría universal de modo que comprendes tu propósito de vida y el motivo de estar en este lugar deseo que encuentres la evolución que tu alma vino a buscar y que estas palabras de amor provenientes de la conciencia que guía mi ser te sirvan para poder recordar quién eres o cuál es tu propósito en esta humanidad sin que lo recuerdes como lo hace la mayoría de seres justo en el momento de partir o cambiar de plano desaprovechando todas las posibilidades que la vida o el universo les supieron dar capítulo 29 el creador en su máxima expresión la contemplación en total desapego de la mente es la perfecta observación al producirse el espacio de silencio en el que la mente se suele mover el ser puede observar lo que está a su alrededor y contemplar al creador en su máxima expresión las palabras muchas veces sólo pueden ayudar a tu mente para que deje de pensar sin mucho esfuerzo se puede lograr la observación pero para llegar a contemplar debes estar en el instante presente y no distraer tu atención fácil puede sonar pero muchos no lo pudieron lograr es muy normal que muchos seres desean iluminarse o encontrar el camino a la verdad la iluminación yace en interior al igual que la verdad de todo lo que es fue y será sólo que no lo puedes ver por creer que es algo que debes alcanzar o en el exterior lo puedes encontrar todos los seres están iluminados pero no lo saben por su programación mental y la oscuridad que yace en el interior producto de las falsas creencias limitantes inculcadas por la sociedad y la religión la mente se carga de condicionamientos creencias e incorpora mucha información sobre muchos temas de todo tipo sin tomar en cuenta lo que sea alimento para el alma y la autoliberación de esta forma todo lo sutil e importante pareciera ser ficción o irreal para la sociedad actual en lo sutil está la verdad las energías que mueven el universo no se pueden ver de forma normal pero tienen la suficiente fuerza para hacer posible la vida en este lugar lo que estoy tratando de exponer y que tal vez te cueste procesar es como explicar a un ser de 50 años atrás el bluetooth el internet o el wifi que para estos momentos hoy tú lo ves como normal aunque seguramente no sabes de qué forma funciona aunque lo utilizamos sin pensar en un instante y por cualquier razón tu conciencia se puede enfocar y es en ese momento cuando se produce el despertar que no es otra cosa que comprender lo que realmente eres y cuál es la razón de estar en este lugar muchas mentiras y falsos maestros a lo largo de la vida podrás encontrar pero sólo existe una sola verdad y es siempre la misma está en tu interior y en toda la existencia por igual desde la antigüedad muchos seres que despertaron trataron de manifestar a través de ellos esta sabiduría para que otros la pudieran disfrutar todos somos luz y es momento de brillar cuando una vela encendida se acerca lo suficiente a otra que no lo está se produce un salto de chispa que la enciende y la hace en un instante brillar sin que la llama de la primera vela se modifique en su brillo tamaño o calidad las palabras que a lo largo de este tiempo mi ser supo regalar y todo lo que la conciencia me llevó a realizar solo desean ser ese salto de chispa que encienda tu luz y te haga brillar alejando tu oscuridad es muy importante enfocar la conciencia en lo que haces en tu andar sé que puede parecer sencillo pero si lo intentas es muy probable que ni un minuto puedas aguantar dado que la mente rara vez se puede enfocar en una cosa y olvidar lo demás cada acto realizado en conciencia es un escalón hacia el despertar pero tu ser está comiendo y pensando en algo más perdiendo el sabor la textura y el placer de disfrutar los alimentos en total presencia del acto que realizará muchos seres despertaron y su estado iluminado ayudó a despertar a los que a su alrededor solían estar la luz se transfiere y se expande con amor para sacar de la oscuridad a los demás comprendiendo que todos merecen vivir en armonía paz y felicidad es momento de que tú en este instante tomes conciencia observando la respiración al inhalar y exhalar enfocando la mente solo en esas dos acciones y nada más hazlo por un minuto y después podrás continuar es muy importante que lo intentes tendrás una vislumbre de la verdad podrás notar que has vuelto al presente y tu conciencia se pudo enfocar eso simplemente es meditar detener los pensamientos y enfocarse solo en el arte involuntario de respirar se puede hacer cualquier actividad y meditar de forma activa solo tomando conciencia de lo que se realiza sin dejar que la mente se vaya del acto a realizar esta es una buena forma de comenzar a despertar enfocando la conciencia podrás notar cuántos actos son de forma automática sin estar presente en realidad solo en el presente tu ser puede encontrar la verdad cuando la mente va al pasado recordando o esperando encontrar algo que no volverá está ausente al igual que cuando va al futuro adelantando muchas cosas que tal vez no pasarán estás en este mundo pero no le perteneces en realidad identificarse es el mayor problema de los conflictos que sufre la humanidad identificarse con las situaciones las emociones o lo que te hicieron creer que eras es vivir sufriendo por no conocer la verdad tú puedes ser quien te atrevas a soñar solo estando en el presente lo podrás lograr deseo que desde este momento comprendas lo importante que eres en esta humanidad no existe otro ser igual a ti cuando descubras lo maravilloso de tu ser tus atributos se manifestarán y comprenderás que no es casual que hoy estés contemplando estas palabras en este hermoso lugar todos somos engranajes indispensables en esta hermosa aventura terrenal solo debemos descubrir los dones y atributos que son natos en nuestro ser para poderlos desarrollar y compartirlos con los demás sé que en ti hay una luz que muy pronto va a brillar tan fuerte que contagiará a los que están en tu realidad y a su vez los que brillen a muchos más podrán ayudar a encender su luz y transmutar las energías de oscuridad es momento de irradiar luz a los seres de este maravilloso lugar esto es traer el cielo a la tierra y con amor sé que muy pronto lo vamos a lograr capítulo 30 el camino hacia tu verdad en muchas culturas los maestros dicen que la verdad no se puede nombrar mostrar o enseñar sólo se puede ayudar al buscador realmente interesado diferentes formas para que por sus propios medios la pueda ver y experimentar cambiando en un instante su realidad en muchos de los capítulos anteriores se nombra al ego y los medios para poderlo conocer aceptarlo y comprenderlo de modo que no sea esa barrera que te aleja de la verdad sólo son formas sutiles de quitar las moléculas de polvo que no te permiten ver con claridad los grandes eruditos y las personas cultas utilizan la mente racional dejando de lado su contraparte o el otro hemisferio que es el que conecta con lo sutil y la divinidad se puede traspasar conocimiento de un libro a la mente de un maestro a un alumno o de muchos medios convirtiendo a la mente en un contenedor de información monumental pero la sabiduría jamás se puede enseñar traspasar o aprender un ser se vuelve sabio de forma natural un sabio es un ser que incorpora los dos hemisferios y trabajan en conjunto sin separarse jamás adquiriendo su sabiduría por sus vivencias y las situaciones que lo llevaron a despertar descubriendo su naturaleza divina estando en paz consigo mismo y con toda la humanidad un sabio hace tiempo dijo que los seres cultos son como esponjas absorbiendo mucho conocimiento pero sin saberlo utilizar solo repitiendo lo que incorporaron e inculcando a los demás muchas cosas que no comprenden en realidad hay una fábula que los maestros de diferentes culturas suelen utilizar para despertar a los alumnos recién llegados y que sus mentes dejen de diseccionar cada palabra que escuchan para que comprendan lo que realmente se quiere explicar dice así hay dos ratas muy cultas que se dirigen a un cine para ver que pueden encontrar una de las dos descubre sobre una mesa en la sala de proyección una película que muchas veces sintió nombrar entre las dos devoran todo el carrete de cinta hasta el final en el momento que terminan una le dice a la otra te gustó la película y la otra responde estuvo bien pero el libro me gustó más de esta forma trabaja la mente racional interpretando todo y diseccionando el contenido de lo que se quiere explicar perdiendo la esencia de lo que se podía incorporar cuando termines de contemplar estas palabras y si tienes la posibilidad de observar algunos de los trabajos que la conciencia motivó a mi ser para redactar presta mucha atención a los mensajes detrás de las palabras que te acabo de regalar en ellos podrás descubrir muchos caminos que te ayudarán a encontrar tu verdad encontrar a tu yo verdadero es el propósito por el cual tu ser está en este lugar alejándose del yo del ego que es el que te lleva al sufrimiento y la oscuridad en el adormecimiento el ser es soy yo pero cuando despierta comienza a ser yo soy parece solo un cambio sutil sin importancia en la forma de escribir pero te aseguro que nada más lejos de la realidad soy yo un padre un hijo un amigo un amante o cualquier cosa con la que el ego se logra identificar en esta ilusión terrenal en este estado el ser vive hasta que se logra despertar cuando despiertas comprendes que no eres nada de lo que realmente creías que eras en realidad comienzas a ser yo soy uno con el todo y eso es descubrir en tu interior a la divinidad que siempre estuvo latente en tu interior esperando paciente a tu despertar tu conciencia se expande conectándose con la sabiduría universal comprendiendo que la verdad es como una onda de radio invisible esperando que tu ser se pudiera sintonizar para poder recibir su señal muchos seres despertaron en la humanidad y sin importar el lugar del mundo la cultura el idioma o la situación por la que debieron pasar pero en todos se podía notar la paz y una comprensión que sólo el entendimiento puede dar tratando por todos los medios y formas de mostrar a la humanidad los mismos conceptos que Jesús hace dos mil años quiso regalar sobre el amor y la unión que el ser tiene con el creador pero en muchos casos consiguiendo sólo el desprecio de los que no pueden ver más allá de lo que sus ojos pueden mirar sé que cuando llegue tu momento estas palabras tendrán un sentido muy especial sólo déjalas resonar en tu ser y el alma las podrá incorporar ayudando de forma sutil a tu conciencia para que tu pueda despertar mi ser desea que encuentres el camino que más resuene contigo y puedas encontrar la verdad esa misma que muchos encontraron y está disponible para que tú la puedas disfrutar nada es casual en esta realidad cada palabra acontecimiento situación y persona que interactúa en tu vida es una señal que el universo envía para la evolución que el alma desea experimentar pero sólo lo puede ver el que dejó de soñar ya que con los ojos cerrados las señales no podrás apreciar capítulo 31 la ley de correspondencia existe una ley universal que te sería muy conveniente conocer la cual es llamada ley de correspondencia y dice así como es arriba es abajo como es adentro es afuera quien insulta se insulta quien desprecia se desprecia quien odia se odia quien maldice se maldice quien miente se miente pues todo aquello que de nosotros sale a nosotros regresa a nosotros pertenece y a nosotros nos afecta esta ley de correspondencia es una de las más importantes establece que lo de afuera es una proyección de lo de adentro tu mundo exterior es un fiel reflejo de tu mundo interior lo que es arriba es una proyección de lo que es abajo y vice versa esta ley declara que puedes saber lo que está pasando dentro de ti con solo fijarte en lo que está pasando a tu alrededor y puedes conocer cómo es el universo y otras dimensiones tan solo observando tu interior todo lo que haces piensas o dices del resto del mundo te define en este momento y a ti vuelve convirtiéndose en un círculo en una rueda que no es fácil de romper así como en un gran engaño debido al hecho de creer que toda esa visión pertenece solo al exterior si lo que de ti sale es engaño espera solo a ser engañado si lo que en ti nace es simpatía disponte a recibir simpatía y si lo que de ti surge es incomprensión hacia los demás prepárate para no ser comprendido porque lo que ves fuera a tu alrededor es justo lo que llevas dentro sino sería imposible reconocerlo todo aquello externo a lo que tu mente presta atención que enjuicias interpretas o valoras es exactamente lo que existe en tu interior y cuando más defectos vislumbres en los demás más profunda es la herida porque reconoces la tuya propia si quieres conocerte pon atención a tu entorno a todo lo que tu mente observa cada día a tu alrededor y estarás frente a un retrato de ti mismo frente a un dibujo exacto de tu interior ahora con este conocimiento ancestral que fue utilizado por muchos sabios desde la antigüedad tienes en tus manos el poder para cambiar lo que percibas que no es acorde a tu realidad pero recuerda que los verdaderos cambios sólo en el interior se deben manifestar ya que si deseas cortar las ramas de un árbol las raíces seguirán proporcionando en un tiempo nuevas ramas y más fuertes de lo que puedas imaginar capítulo 32 poderosa oración de manifestación para finalizar me gustaría compartir una oración que te ayudará a conectar con la energía más poderosa que existe en el universo la alta vibración del agradecimiento sería muy conveniente que pudieras copiar estas palabras en un papel y las digas mentalmente al despertar sintiéndose profundamente en total conciencia de lo que lees por el tiempo que tu ser lo sienta oración en plena conciencia del momento presente abriendo un vórtice de energía divina amorosa declaro decreto y manifiesto las siguientes palabras en beneficio de todos los seres sintientes luz clara infinita presencia del amor universal gloriosa y majestuosa presencia yo soy declaro y decreto que en este mismo instante me fundo con la luz eterna de la dicha la bondad el amor la compasión y quedo conectado a la sagrada presencia de todos los seres despiertos del multiverso en nombre de la poderosa presencia yo soy decreto y manifiesto el completo equilibrio perfecto y activación de todos mis vórtices de energía manifiesto declaro y agradezco por todas las bendiciones que se derraman en mi vida y en la de todos los seres que me rodean vivo en un universo de paz armonía y tranquilidad en nombre de la poderosa presencia yo soy decreto y manifiesto abundancia prosperidad y riqueza en todas las áreas de mi vida gracias a todos los seres amorosos y de alta frecuencia que guían protegen y bendicen gracias por todos los deseos luminosos manifestados en mi vida aquí y ahora lluvias de pensamiento positivo se derraman sobre mi conciencia como una fuente gloriosa comparto la dicha y las bendiciones que me son otorgadas a cada instante soy luz soy amor soy sabiduría soy inteligencia yo soy el yo soy fin si tu corazón lo siente puedes compartir regalar un like y si todavía no lo has hecho suscribirte para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor espero que mi trabajo te ayude a recibir bendiciones y encuentres la paz durante todo el camino mi alma saluda a tu alma a o o o o o Gracias.